Muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos esperando que se conecten más compañeros. Hay unos que me comentan que tienen problema con el link. Pero ahí están ingresando algunos. De los que están, me confirman quién estuvo la clase pasada. Me escriben ahí por el chat, por favor. Sí, Fuentes. ¿Quién más? No, pero es que yo tengo que esperar que conecten más compañeritos porque de pronto, pues, como saben que es a las 7, pues, de pronto a alguno le pasa un poquito y más adelantico se va conectando para que haya más en la clase, ¿no? Vamos a esperar 5 minuticos y la vez pasada hasta las 8 todavía estaban conectándose en algunos. Mientras tanto, no sé, me gustaría conocerlo un poco mejor para que activen, por favor, la cámara. Que nos vayamos conociendo. Que nos vayamos conociendo. Conecta, González. Diego González. De San, doctor. ¿De dónde? De San. De San. Sí, señor. De San. De San, muy bien. Si, Fuentes, ¿de dónde? No, tiene el audio desactivado. La Julia Meta, excelente. Gómez va manejando, me parece. Diego Gómez. Excelente, excelente. Esos son ganas de aprender, excelente. Rojas, ¿de dónde se comunica, Rojas? Puede activar la cámara, si quiere. Esma, Bogotá. Esma, Bogotá. Buenas noches, doctor. ¿Quién del Esma, quién? Patrujero Bernal. Esma, Bogotá. Esma, Bogotá. Rubén Darío Bernal. Concocho, Héctor. Excelente. Excelente. ¿Y Llamizar, de dónde fue que me dijo? No, González fue el que me dijo que es de San, ¿no? ¿Y Llamizar, de dónde? Sabana de Torres, Santa Merza. Sabana de Torres. ¿Pantoja, de dónde? ¿Cómo ando? De Cali. Cali Valle. Cali. Rojas, ¿de dónde? ¿De dónde se conecta Farias? Valencia. Personaje. Milagro verlo por estos lares. Buenas noches. Milagro verlo por estos lares. De Cali Farias, excelente. Cursito Barbosa, bien. Ávila, ¿de dónde se conecta Ávila? Doctor, buenas noches. En Río Negro, Antioquia, señor. Antioquia. ¿Río Negro? ¿Río Negro me dijo? Sí, señor. Río Negro, Antioquia. Bien. Bustamante. Tondoro, buenas noches. ¿De San? ¿De dónde? A las puentes de San. De San. Bueno, yo creo que esperamos cinco minuticos más y vamos arrancando. Por lo general se conectan en este grupo, más o menos 35. Vamos viendo si se van conectando más adelantico, si no, pues vamos avanzando cinco minuticos y vamos arrancando. ¿Quién no tiene la diapositiva? Me imagino que todos ya la tienen. ¿Hay alguien que no la tenga para compartirla o...? Valencia, está muy masculina esa mascota, le cuento. Eso, eso desactive la cámara porque no meten problemas. Un tigre, ¿pero qué le dieron, chiquito Lina? Bueno, entonces todos tienen la diapositiva. Holman Farias, no, yo siempre los dejo entrar a la clase, a todos. No, yo no puedo entrar a la clase pasada, ¿no? De pronto fue temas de internet o algo así. No, yo la clase pasada no me daba el sistema. De pronto es el internet o la aplicación que falla, pero yo le doy ingreso a todos. Sí, yo creo que fue la aplicación. La intenté varias veces, pero no, no pude ingresar. Bueno, no, si les parece, hacemos un pequeño resumen de la clase pasada. Y de paso los que asistieron, refrescamos memoria. La clase pasada hablamos de las etapas del proceso. ¿Quién me recuerda cuántas etapas tiene el proceso de los que asistieron? ¿Cuántas etapas tiene el proceso? ¿Tres etapas? Yo estuve, yo estuve, pero la verdad, la verdad, no, en este momento no recuerdo bien, pero creo que son tres etapas. Si no estoy mal, corría. Sí, efectivamente. Entonces, hablábamos de la etapa de indagación, hablábamos de la etapa de investigación y hablábamos de la etapa de juzgamiento, ¿no? Que en la etapa de indagación, el único objetivo del ente disciplinario es identificar al policía que presuntamente cometió una falta disciplinaria. Identificarla. Esa es la única misión, el único objetivo en esa etapa, la etapa de indagación. Si el policía está identificado, de una nos vamos a investigación, de una. Con la ley anterior, la etapa de indagación era un poco más larga, incluso policías que tienen procesos de hace dos años y todavía estaban con indagación. Porque en la etapa de indagación, pues, con la ley 734, era un poquito más larga. Se tenía que establecer si posiblemente existía o no la falta. Pero con la nueva ley, si el policía está identificado, nos vamos de una a la etapa de investigación. Entonces, lo primero que le notifican al policía con la nueva ley es la apertura de un proceso disciplinario. Apertura de un proceso disciplinario en etapa de investigación. Sí, entonces, digamos que el primer documento con el que se encuentra el policía cuando le abren un proceso disciplinario es con el auto de apertura de investigación formal. ¿Qué se debe agotar en esa etapa de investigación? ¿Qué debe hacer el ente disciplinador en esa etapa de investigación? ¿Quién me responde? ¿Qué se debe hacer en la etapa de investigación? ¿O qué debe hacer el ente disciplinador? Si no estoy mal, mejor dije, doctor, recolectar las pruebas que puedan, en dado caso, pues, confirmar que la información que le está pasando en ese informe de una investigación sea verídica o, por su efecto, no corresponda a la situación que ocurrió. La única misión, muy bien, comando, gracias, la única misión de, o el único objetivo del ente disciplinador, es decir, la oficina de control disciplinario, en la etapa de investigación, es determinar si ocurrió o no una falta disciplinaria, si el policía incurrió en una falta disciplinaria o no. Ese es el objetivo en la etapa de investigación. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de investigación? ¿Cuánto tiempo dura? Seis meses. Seis meses, muy bien, Rojas, seis meses. Seis meses, si hay un único policía investigado, si hay más de dos policías, ¿cuánto dura esa etapa? Desciende a un año. A un año. Muy bien. Si hay un solo policía, la etapa de investigación dura seis meses. Quiere decir que el ente disciplinador tiene seis meses para determinar si se cometió o no la falta. Seis meses máximo, que los puede prorrogar máximo a un año, si hay más de dos policías involucrados. ¿Listo? ¿Qué puede hacer el policía en esa etapa de investigación? ¿Lo notifican de ese auto de apertura de investigación disciplinaria y qué puede hacer para defenderse? ¿Qué puede hacer? Ávila, contésteme. ¿Qué puede hacer el policía? Doctor, ¿cómo? Doctor, buenas noches. Lo que puede hacer el policía es recopilar toda la información que le sirva a él para defenderse. Exactamente. Le pregunto, ¿el policía puede pedir que se practiquen pruebas? Efectivamente, el policía puede solicitar que se practiquen pruebas. ¿Cómo lo hace? El policía lo puede hacer oficiando a dicha entidad, ejemplo, a la entidad que está encargada de comunicaciones, ejemplo, si se puede una grabación de los radios, etcétera, etcétera. Ojo, ahí le voy a hacer una aclaración, muy bien comando, pero le voy a hacer una aclaración. Usted no le solicita directamente a la entidad, usted le solicita a disciplina, para que disciplina a su vez le solicite a esas entidades que aporte las pruebas necesarias. En el ejemplo que usted pone de telemática, usted no le pasa el oficio directamente a telemática, porque telemática muy seguramente le va a decir, no, eso es reserva de la policía, no le puedo suministrar esa información. A no ser que usted sea muy conocido, muy allegado del funcionario que esté manejando esa dependencia. Pero el deber ser es, usted oficia a la oficina de control disciplinario y le dice, señores, oficina de control disciplinario, solicito que se practiquen estas pruebas y las enumera. O sea, grabación de la cámara de tal lado, grabación de la comunicación por radio con el señor tal, a tal hora de tal día, usted le solicita la prueba a disciplina, y disciplina es la que la tramita. Listo. Acuérdense que el juez disciplinario o el funcionario disciplinador cumple las funciones jurisdiccionales, es decir, que funge como juez. Es un señor oficial, un capitán, un mayor, un coronel, pero en ese momento cumple las funciones de juez. Y como tal, está obligado, está obligado como director del proceso disciplinario, está obligado a practicar esas pruebas. Muy bien. ¿Qué más puede hacer en la etapa de investigación? Caterin, ¿qué más puede hacer? Bueno, pues básicamente la etapa de investigación es donde la recolección de las pruebas que tiene Cigarado, pues las solicita, pues, como ya había dicho, hay a disciplina, que después en la etapa de investigación es donde también tiene una contradicción, creo. Sí, derecho a la contradicción, bien. También, pues, básicamente, ya lo dijeron, ¿no? Donde se reconectan todas las pruebas necesarias, uno las solicita. En la etapa de investigación, ¿el disciplinado puede rendir versión libre? Sí, lo que dice el compañero, lo recomendable es que no, pero según su verse nos indicó, lo bueno sería realizarla mediante un oficio y redactada a la decisión de la versión libre, y si se puede apoyar de pronto con una persona que tenga más conocimiento que uno, o que le pueda aportar, digamos, frases técnicas que le puedan ayudar a que eso le ayude, y más bien que no lo vayan a ir, ¿ya? Excelente, excelente, así es. Usted es libre de rendir versión libre en la etapa de investigación. Si quiere, lo hace. Si no quiere, no está obligado. Acuérdese que es facultativo, no es imperativo, no es obligado que tenga que ir a render versión libre. Muchos funcionarios de las oficinas de control disciplinario llaman al policía y le dicen es que se tiene que presentar a rendir versión libre. Es que me tengo, no, es si yo quiero. Si quiere ir a rendir versión libre lo hace, si no, no. Si la va a rendir, lo que dice el compañero Cifuentes, ríndala por escrito. Ríndala por escrito porque usted tiene toda la calma para hacerlo, se puede concentrar, puede recaudar información, puede investigar las normas, puede leerlas, puede consultar con un amigo que a lo mejor sepa el tema, se puede asesorar, puede preguntarle al doctor Google, mientras que si a usted lo cogen a quemar ropa allá enfrente en la oficina de control disciplinario, usted va todo nervioso. Lo único que lleva es... No, todo se dirige al juez disciplinario, el sustanciador simplemente lo que hace es tramitar y sustanciar, pero el que decide de fondo es el juez disciplinario, el jefe de la oficina de control disciplinario, siempre los oficios se dirigen al jefe de la oficina de control disciplinario, nunca a los subalternos, ni al notificador, ni al sustanciador, ni al tramitador. Listo. No, no se le escucha, comando, no se le escucha. Gómez, no se le escucha. Pero, que si con esta nueva ley, ¿se puede hacer la declaración libre por escrito o es la anterior ley? Con las dos, con las dos, por escrito con las dos. ¿La puede hacer por escrito o la puede hacer oral? Claro, comando, porque es que eso era lo que venía pasando. Que los señores oficiales de las oficinas de control disciplinario, incluso los mismos miembros del nivel ejecutivo, subintendentes y patrulleros, llamaban al policía y prácticamente que le metían era terror. Usted se tiene que presentar, es que se tiene que presentar a rendir versión libre. Y pues como el policía no sabía, pues iba. ¿Y qué pasaba? Pues que la embarraba, terminaba autoincriminándose, terminaba diciendo cosas que lo perjudicaban en la investigación disciplinaria. Pero el deber ser, la ley dice, podrá, podrá rendir versión libre. No dice deberá, ni tendrá, dice podrá. Podrá rendir versión libre hasta antes de que se dicte sentencia. Y la etapa de investigación es apenas el comienzo. Entonces, si usted más adelante va mirando en el proceso que va pasando, esto les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes son el técnico de un equipo de fútbol. Cada uno de ustedes. Ustedes al principio del partido no tienen mucha información. ¿Cierto? Ustedes no saben cómo va a armar el equipo contrario. No saben si va a poner más defensas, si se va a replegar en la zona de defensa, o si va a formar un ataque, si va a poner más delanteros, o si va a jugar más a lo ancho de la cancha. Ustedes no saben qué formación tiene el contrario hasta que entran al terreno. Lo mismo, ustedes no saben si uno de sus jugadores se le va a lesionar, o si uno de los jugadores contrarios tiene un día mal, o tiene una lesión, o está jugando mal, o si el clima está jugando en contra de ustedes, o del contrario. Usted al principio del partido no tiene nada de esa información. Pero cuando usted ya va, por ejemplo, en el primer tiempo, usted ya sabe, usted ya tiene un panorama, cómo están jugando, si metieron los titulares, si metieron los suplentes, qué formación metieron, si hay más mediocampistas, si hay más delanteros, si hay más defensas, qué arquero metieron. ¿A qué voy con eso? Lo mismo pasa en el proceso disciplinario, que cuando usted apenas lo notifican, usted está nulo, usted no sabe nada. Usted escasamente sospecha porque es que lo están investigando, pero usted no sabe qué pruebas hay, usted no sabe quién ha rendido declaración, usted no sabe quién ha ido a rendir versión libre, muchas veces no conoce ni el informe, la queja o la decisión del CRAE. Muchas cosas dentro del proceso usted no las conoce, las actuaciones procesales del ente disciplinario usted no las conoce. Mientras que si, por ejemplo, cuando le hacen el cierre de la investigación, usted ya tiene una cantidad de información que le permite a usted armar un discurso de versión libre en el que usted se pueda defender, muy diferente a si va y lo presenta de primerazo. No sé si me haga entender. Entonces, la recomendación es que usted rinda versión libre cuando usted ya tenga más información y usted vaya, ah, bueno, en este proceso estas pruebas están en mi contra, fulanito dijo esto, esto me puede jugar a mi favor o en mi contra, ah, pero es que fulano dijo esto y yo tengo un testigo que lo puede contradecir, o es que fulano en esta declaración se refirió a este oficio, pero es que yo tengo un oficio en el que demuestra lo contrario. Entonces, ya usted cuando rinde una versión libre, usted ya tiene más bases, usted ya tiene más información en su cabeza. Entonces, se va a poder defender mejor en esa versión libre. Si lo que desea es que le archiven el proceso. Además, usted ya ha tenido el tiempo de asesorarse, de leer, de preguntarle al doctor Google, o ver en YouTube, preguntarle a un amigo, etcétera, etcétera. Consultar con un abogado, ¿no? Que no necesariamente el abogado es para que lo acompañe usted en el proceso, también para que lo asesore. Usted no quiere pagar el proceso completo, los honorarios completos de un proceso, le cuestan 5 o 6 millones de pesos. Usted dice, yo necesito que solo me dé una asesoría para yo rendir versión libre. Y usted le paga por eso. ¿Sí? Agotada la etapa de investigación, emiten un auto con el que cierran la investigación. Les pregunto, ¿cerrar la investigación quiere decir que termina? ¿Quién me responde? Señor, doctor, cuando se cierra la investigación, quiere decir que el buen disciplinario no recibe más perso libre, no recibe más pruebas. ¿Pero se termina el proceso o no se termina? No, señor. Simplemente se está cerrando la investigación. Se supone que cuando se termina el proceso es cuando se archiva. Muy bien, Ávila. Exactamente, así es. Cerrar la investigación no quiere decir que le archivaron el proceso y que ya se acabó. Pero, simplemente, hacemos un alto en el camino y le dan 10 días a las partes para que presenten los alegatos precalificatorios. Los alegatos, como su palabra lo dice, ahí es donde usted se defiende. O su abogado, si usted va con abogado. Ahí es donde dice, es que yo soy inocente, a mí no me deben endilgar responsabilidad por ninguna falta disciplinaria, por estas y estas razones, y argumento mis fundamentos en estas pruebas. Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es convencer al juez disciplinario de que usted no tiene ninguna responsabilidad y que, por ende, no lo deben sancionar. Y ahí, el juez hace una valoración y dice, bueno, tiene la razón, archivo el proceso. O, no, no tiene la razón, usted sí cometió la falta y nos vamos para audiencia y lo cita a audiencia. Lo notifica al pliego de cargos y lo cita a audiencia. ¿Qué quiere decir que lo notifica al pliego de cargos? Que le dice, señor patrullero fulanito de tal, usted está siendo investigado por esta falta descrita en el artículo tal de la ley 2196 y tendrá como sanción la descrita en el artículo tal, destitución, por ejemplo. Y lo convoca a audiencia. Lo convoca a audiencia. ¿Cuánto tiempo tiene para que lo convoque a audiencia? ¿Quién me responde? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuánto tiempo tiene el juez disciplinario para convocar a audiencia después de que lo notifica al pliego de cargos? ¿Quince días? Quince días, rojas, muy bien. Quince días máximo, mínimo cinco días. Vamos a la audiencia y en la audiencia lo que se hace es que se rinden descargos. Descargos es donde su abogado o usted mismo, si fue solo al proceso disciplinario, pues usted va preparado con los argumentos que van a sustentar su tesis de que usted no tiene ninguna responsabilidad y que debe ser exonerado de toda sanción. ¿Muchos policías van solos al proceso? Claro. Porque en el principio se relajan y dicen no, eso, este proceso, la sanción es bajita, yo me voy solo. ¿Y qué pasa? Que a veces se le complica y como se fue a la oficina de control disciplinario desprevenido, no llevo ningún argumento, ninguna prueba, nada sólido, no invoco ninguna norma, no invoco la jurisprudencia, absolutamente nada, se fue simplemente confiado en la providencia, en la gracia del Espíritu Santo que usted iba a salir bien librado del proceso disciplinario. Y resulta que terminan sancionándolo. Y muchas veces he visto casos que al policía lo sanciona por unas cosas realmente ridículas. O sea, algo que no amerita falta disciplinaria termina sancionándolo y muchas veces con destitución. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque el policía se relaja. Si yo voy a ir solo a la oficina de control disciplinario, yo me preparo. Yo no me voy a ver qué pasa. Yo me preparo. Prepararse no quiere decir que vaya con un abogado, no. Prepararse quiere decir que usted estudie su caso. Analice las pruebas, analice las declaraciones, la versión libre, analice los documentos, los oficios, las pruebas documentales, periciales, si es que las hay. Y en base a eso monte una defensa. Si es posible, redacte un texto en el que usted diga yo no cometí esa falta disciplinaria por estas razones y empiece a enumerarlas y a explicarlas. ¿Por qué? Pues yo considero que esa falta sí la cometí, pero yo estaba amparado por un eximente de responsabilidad. por las causales de eximente de responsabilidad descritas en el 31 del Código General Disciplinario. ¿Cuáles son esas causales? Las hemos venido tratando desde la primera clase. Alguien que me diga una causal que exonere de responsabilidad a un policía. Es decir, que a pesar de que cometió la falta debe ser exonerado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que les quede más fácil. Usted está en un procedimiento en cumplimiento de su deber constitucional. Esa es la primera, sí señor. Otra, ¿quién da más? Eximentes de responsabilidad disciplinaria. ¿Quién da más? Miedo insuperable, muy bien, miedo insuperable. ¿Cuál otra? Convicción errada. ¿De que el acto no es una falta disciplinaria? ¿No es así? Convicción errada de que la conducta no constituye falta disciplinaria. Muy bien, ¿cuál otra? La más importante, falta la más importante. Si la quieren revisar, artículo 31 de la ley 1952, Código General Disciplinario. cuando se protege un derecho propio o de un tercero. Por ejemplo, usted va a ser atacado en su integridad física y usted reacciona y le causa una lesión al ciudadano, supongamos que le propinó un impacto de bala en una pierna. ¿Cómo estaría justificada esa conducta? En base a las causales de exclusión de responsabilidad. En base a las causales ¿Cuál? Las va guardando un derecho propio. ¿Cuál sería ese derecho propio? Derecho a la legítima defensa, no aplica dispensas y la vida. La vida, muy bien. La vida. ¿Cuál otro derecho está protegiendo ahí? El ejemplo típico, están en una protesta, usted está en un CAI y le llegan 20 o 30 personas con todo tipo de objetos contundentes. Quieren incendiar el CAI y usted está dentro del CAI y usted el único elemento que tiene defensa es su tonfa y su pistola. el policía sale del CAI y se encuentra con los delincuentes. Se activa el instinto de supervivencia y le dispara a uno de los delincuentes y le quita la vida. ¿Hay un eximente de responsabilidad o no? Sí, señor. ¿Cuál? Villamizar, dígame cuál. Estábamos diciendo salvaguardando el derecho propio también es bien esperable y yo siento que me pueden atacar un poco. Excelente, comando, excelente. El policía puede utilizar el arma, puede propinarle un impacto de bala al delincuente, al que está tentando contra su vida y no debe ser sancionado. ¿Y lo cree Fuerza Mayor? No, Fuerza Mayor no. Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Ahí no se le meten a uno por la situación de guardar de armas, ¿no? No, es que eso lo explicaba yo en la clase antepasada. Hemos malinterpretado la proporcionalidad en el uso de las armas y es que eso no es una regla. O sea, nosotros en la escuela nos enseñaron que si usted tiene una pistola y el delincuente tiene un garrote, entonces hay desigualdad en el uso de las armas, ¿cierto? Eso nos lo enseñaron en la escuela, ¿sí o no? ¿A quién le enseñaron algo contrario? Todavía se están conectando muchos. No, es que en la escuela le punten a uno como ese el miedo a usar la arma que porque las caga, que porque las embarra, que porque lo van a echar, que porque una cosa es la otra y por esas mismas situaciones que más de un compañero no usa el arma y resulta mi patrullero, mi policía, ya puede ser uno. Esa es la situación que le impunden a uno desde la escuela, ¿no? Así es, comando, así es. Pero la realidad es que no, o sea, la proporción en el uso de las armas tiene que ver con todo el contexto que se analiza en el caso en concreto, ¿sí? por ejemplo, el caso de hace 15 días del patrullero que lo mataron con un machetazo, le pagaron un machetazo en la cabeza y lo mataron, si el policía utiliza su arma de fuego, ¿hay desigualdad en el uso de las armas? No, No. Entonces, es que el policía está echando a una legítima amenaza que le va a vulnerar sus derechos de la vida, ¿no? Si el policía hubiera reaccionado tanto él como el compañero, otro hubiera sido la situación. Exactamente. En estos días vi por ahí un video de un par de patrulleros, no sé si lo hayan visto por ahí en redes sociales, eso fue muy viral. No sé en qué unidad sería. Se bajaron de la moto ese Gómez, ese Gómez, ese, ese, ese. Pues lo que se ve en el video. Defensa de los policías porque ellos se bajaron antes de ver el caso y no recibieron nada. Doctor, pero en ese caso puntual yo sí tengo mi duda. Obviamente, pues uno tiene que usar los elementos que le dan para el servicio de policía, ¿cierto? Pero, pero yo sé que, yo sé que tanto la policía como, bueno, la pena militar porque ahí yo sé que, no sé si hubo uno de cero o uno, pero bueno, compañero, lo que yo, lo que observan es que se cae el policía al piso con los muérganos esos, pero creo que él mismo haciende el arma y, pues, reduce a los dos delincuentes, ¿no? entonces no se le puede meter por el lado de que, bueno, y su compañero ¿por qué no utilizó la tofa? ¿Usted no agotó el recurso de utilizar la tofa si solo le están, bueno, le están agrediendo pues físicamente sin necesitar de tener un arma blanca o qué sé yo, un arma cortocunzante? O sea, yo sé que, pues, que estuvo viendo el compañero porque se defendió, ¿cierto? Pero ahí se le van a empezar a meter por ese lado. Claro, pero ahí es donde vienen los argumentos de defensa. Pero eso es que, mire, lo importante de estas clases Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si usted analiza la proporcionalidad del uso de las armas de fuego, usted tiene que analizar a los individuos qué intención tenían, el elemento cognitivo, cuál era la intención del delincuente y cuál era la intención del policía. El policía nunca tiene la intención de matar, en casos excepcionales la tendrá, pero la mayoría de veces el policía está cumpliendo con un servicio, está acudiendo a un llamado de la comunidad. Él nunca tiene en la mente ir a dispararle y a quitarle la vida a alguien, jamás. A usted nunca lo forma ni antes del servicio el comandante le dice es que hoy usted sale y si a alguien se le rebota o a alguien le dice que usted es feo, usted le dispara en la cabeza. Eso nunca pasa, jamás. Ni el policía se levanta por la mañana y mientras se está uniformando dice es que a mí el que se me atraviese hoy le mete su plomazo. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Cuando un policía lesiona a un ciudadano es por circunstancias del momento, es por el fragor del conflicto en medio de una protesta o en medio de una trifulca, de una sonada, de una agresión del ciudadano que el policía reacciona y eventualmente le puede quitar la vida a un ciudadano. Entonces, en ese caso en particular el policía abrió bien, el policía estaba totalmente reducido por dos delincuentes a lo mejor bajo los efectos de sustancias que para nadie es un secreto que las sustancias alucinógenas digamos que tienen un impacto en el proceder del ser humano. Eso no siente miedo, no siente dolor, se le multiplica muchas veces la fuerza dependiendo de la sustancia que meta y el policía está en su sano juicio sin la intención de agredir a nadie. Fue atacado, ¿cuál era la intención de los delincuentes? Matarlo. Ahí en el video no se alcanza a ver bien pero pareciera que le estuvieran propinando puñaladas. Entonces, ¿qué pasa si una de esas puñaladas impacta a la humanidad del policía y lo mata? Entonces, el policía está salvaguardando un derecho propio que es la vida. y está salvaguardando derechos de los demás, los ciudadanos porque muy seguramente estos personajes estaban atacando a otras personas o cometiendo cualquier ilícito. No se ve en el video, estamos especulando, pero muy seguramente si hubo presencia de la policía es porque había un actuar delictivo. Listo, para resumir la clase anterior y ya empezar en materia con la clase de hoy, tenemos la etapa de juicio, la etapa de juicio dijimos que se practican pruebas, las pruebas que falten, las pruebas que haya solicitado las partes. Les pregunto, dijimos que en la etapa de investigación usted podía solicitar pruebas, ¿cierto? En la etapa de judicialización usted puede solicitar pruebas, ¿sí o no? Dijimos que en la etapa de investigación el policía que estaba siendo investigado podía solicitar pruebas, la pregunta es en la etapa de judicialización, es decir, en la audiencia después de que lo notifican del pliego de cargo si lo citan a audiencia ¿puede solicitar pruebas? ¿sí o no? Es que las pruebas ya no las recorre la gente o la investigación ¿creega que no? ¿no? ¿alguien da más? ¿alguien da más? Pienso yo, doctor, que si de pronto en el momento en la etapa de investigación el policía no 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 me da cuenta de que de alguna situación de algún testigo y en la etapa de que se manifiesta puede aportar un testigo o una prueba de alguna situación pero yo digo que lo podría hacer porque eso eso es que es un derecho que tiene el investigado para para defenderse ¿no? para poder demostrar de que de que esa prueba pueda sacarlo uno de la de la investigación de lo que le está culpando uno sí efectivamente efectivamente puede solicitar la práctica de pruebas de hecho en la práctica de la audiencia lo dijimos la clase pasada y si usted revisa en la diapositiva ahí está puede solicitar la práctica de pruebas el juez da 20 días para practicar esas pruebas que se solicitaron o que el mismo juez oficiosamente decretó entonces supóngase que en ese proceso en el análisis de la investigación se determinó que hubo una persona que estaba presente en el lugar de los hechos y que no ha rendido testimonio ante la oficina de control disciplinario nadie sabía la dirección no había podido ser identificada no se sabía quién era pero una de las partes o el mismo juez disciplinario dentro de su oficiosidad determinó que esa persona debía ser llamada a rendir testimonio entonces sí se pueden practicar pruebas la respuesta es sí sí se pueden solicitar pruebas y sí se pueden practicar pruebas doctor buenas noches una pregunta dígame Bernal doctor lo que pasa es que tengo un caso similar pues ahí pues trabajaba en Transmilenio y con una pistola obviamente de foqueo ya terminando el servicio pues la portaba ya que ya iba para para la casa y hubo un funcionario de Transmilenio que me tomó la foto pues obviamente que estábamos con los compañeros mostrando la pistola y eso pero no hubo ni disparos no hubo o sea no hubo nada de civil ahí entre nosotros pues esas fotos y videos llegaron a manos de una mayor y pues al mes me llamaron a investigación en disciplina pero solamente llegó la mayor con las pruebas y todo eso pero no llegó quien la persona quien hizo la investigación quien tomó la foto no hubo nada de eso solamente el digamos el que me lleva el caso el que llevo el caso en el momento el señor disciplinario pues yo le hice la pregunta que fue quien la mayor pasó el informe y no y no la persona cual me hizo la foto entonces la respuesta de la mayor fue mi coronel me dio la orden hay que el doctor comando el caso habría que analizarlo en particular pero usted dice que hay un informe de una señora mayor la pregunta es como llegaron esos videos a manos de la mayor pues esto cuando cuando citaron a la mayor yo le solicité al subintendente que me estaba haciendo digamos la investigación en disciplina que que pregunta le hacía la mayor para defenderme porque no se porque ella pasó el informe y esas preguntas se le hicieron y porque usted me acusa de bueno comando exactamente muy bien gracias por la pregunta porque ahí me hizo acordar de algo que se pasó por alto en la etapa de investigación aparte de usted poder solicitar pruebas y poder rendir versión libre usted puede interrogar a quien le puso la queja o al que intervenga o rinda versión libre ante la oficina de control disciplinario llámese compañero llámese ciudadano llámese subalterno llámese superior si usted le puede formular preguntas entonces si usted es una persona acuciosa que usted se sienta con anteriores dice bueno es que van a llamar a rendir declaración a fulanito de tal pues como en el caso del compañero yo redacto un cuestionario muy bien fundamentado con preguntas incisivas donde voy a hacer que se demuestre mi inocencia entonces por ejemplo una pregunta a la mayor señora mayor usted de dónde sacó esos videos porque esa prueba podría estar viciada de dónde sacó los videos pueden estar alterados solicito que se le haga una prueba pericial a esos videos de dónde salieron cómo es que la mayor resultó con esos videos cómo los obtuvo porque acuérdese de la ilicitud de la prueba si usted obtiene una prueba vulnerando las leyes esa prueba está viciada y no sirve por más que diga lo que diga esa prueba no sirve y lo mismo las pruebas que se derivan de ahí para abajo aplicando la teoría del árbol envenenado es que si la prueba principal está viciada las pruebas accesorias que provienen de esa prueba principal también están viciadas haciendo la apología con el árbol el árbol envenenado la teoría del árbol envenenado si el árbol está envenenado el fruto también está envenenado entonces si esa prueba fue obtenida de manera ilegal muchas muchas de las pruebas que se allegan a disciplina se obtienen vulnerando el derecho a la intimidad por ejemplo he escuchado casos donde le esculcan al patrullero he escuchado casos donde hasta lo hacen desvestir lo requisan y le encuentran cosas o le aparecen cosas porque muchas veces esos procesos son montados patrullero llega el turno necesito que me muestre los elementos que tiene en su cómoda pasa o no pasa hace poquito un patrullero lo estaban sancionando por eso porque tenía un arma traumática en la cómoda en un caso yo personalmente si no hay una orden judicial yo no le dejo la cómoda si tenga o no tenga nada ninguna situación porque es que eso me está violando mi privacidad si no tengo entendido si mal no entiendo claro es que usted puede usted puede pernoctar dentro de las instalaciones policiales pero eso no quiere decir que usted que usted no tenga derecho a la intimidad y que usted no está preso usted está pernoctando en las instalaciones pero no está preso entonces su teléfono es privado conocí un caso de un señor capitán que le dice a un señor patrullero muéstreme el whatsapp no como que muéstreme el whatsapp eso es algo privado eso es algo mío cual que muéstreme y peor aún que con eso le monte un proceso disciplinario de adónde es una prueba viciada entonces en el caso de la cómoda tiene todas las razones y fuentes muéstreme mi mayor que no sé qué que le abra la cómoda muéstreme la orden porque esto es un espacio íntimo yo aquí tengo cosas que me competen a mí y solo a mí hacen parte de mi intimidad doctor que pena termino el caso esto lo de la la pistola eso fue hace como tres años me llamaron que si me dijeron que en seis meses me daban respuesta pero al momento no me han dicho nada obviamente que yo hablé con una abogada me dijo que pues que no le tocara el asunto y al final pues no supe nada desde el caso me apareció en el PCI cerrado cerrado el caso pero no sé si me aplica la nueva ley o la ley anterior porque como eso fue como en el 2019 entonces esa es la duda mía si me aplicaría depende del caso la nueva ley o la ley anterior pues el consejo de que no les toque el tema si está muy malo porque es que en la policía no hay nada oculto eso no es que a mí me abrieron un proceso disciplinario y que de la noche a la mañana se me desapareció y que no pasó nada claro porque le pueden transversar las pruebas claro las pueden antirar a favor de eso ese es el peor de los consejos usted quedarse callado guardar silencio y no motivarse por usted defenderse lo que usted tiene que hacer es solicitar copia del expediente completo y mirar si hay irregularidades dentro del proceso disciplinario porque ya lo dijimos cierre no significa que le archivan el proceso cierre significa que a usted le están dando la oportunidad para que se defienda y que más adelante van a decidir no es que quiera decir que ya terminó el proceso si le dicen si lo notifican a usted con un auto que le dice señor patrullero fulano de tal el caso disciplinario que se le abrió mediante el radicado tal le fue archivado por estos y estos motivos es muy diferente pero si a usted le dicen que se cerró la investigación quiere decir que el proceso continúa y que usted tiene que pellizcarse para montar la defensa pero el consejo de que usted no les diga nada y que se quede callado y que deje a ver si no pasa nada eso es un mal consejo muy mal consejo porque usted no está ejerciendo su derecho a la defensa ni a la contradicción usted no está verificando si se adelantó el debido proceso por ejemplo en la recaudación de esa prueba no se adelantó el debido proceso muéstreme la cadena de custodia de ese video donde está que porque es una mayor la que lo aporta puede ser Z1 pero existen unos protocolos en derecho y si no lo respetó la prueba está viciada listo comando bueno ahora si entramos en materia porque doctor que pena será que después de la conferencia lo puedo lo puedo llamar para que para que me explique más sobre el caso y pues con más control de la situación doctor que pena si me escriba ahí por el whatsapp me escriba ahí por el whatsapp de pronto no le contesto esta noche pero por la mañana de pronto si pero me escriba ahí por el whatsapp listo gracias doctor bueno comando ahora si entramos en materia con la clase de hoy hoy vamos a hablar espero que todos estén visualizando la diapositiva que tenemos para esta clase la que les envía el grupo vamos a hablar de los elementos de la falta disciplinaria elementos de la falta disciplinaria es decir que se necesita para que una conducta se considere falta disciplinaria acuérdense de la clase de derecho penal que les dieron en la escuela donde les dijeron que los elementos del tipo ¿se acuerdan? elementos para que una conducta fuera punible la tipicidad la antijuricidad y la culpabilidad acuérdense de esa clasecita vamos a hablar de eso hoy entonces hay alguien que no tenga la diapositiva lo repito para compartirla si hay alguien me escribe ahí por el chat bueno la voy a compartir me confirman si la están viendo no, no aquí por la videoconferencia ¿la están viendo? escríbame si o no si la están viendo o no listo ya la están viendo bueno ya la están viendo bueno pero espérenme un momentico porque me adelanté a otra diapositiva un momento listo ahora en esta sí estamos bien ahí listo bueno este gráfico está muy bien resumido muy fácil de comprender muy fácil de entender vamos a hablar de la falta disciplinaria elementos de la falta disciplinaria y por ende de la responsabilidad disciplinaria ¿qué se necesita para que haya responsabilidad disciplinaria? entonces lo primero que necesitamos es un sujeto activo ¿cierto? en este caso estamos hablando de derecho disciplinario tiene que ser un funcionario público un funcionario público un servidor público un servidor público ¿el policía es un servidor público? ¿sí o no? claro el policía es un servidor público entonces lo primero que debemos tener es al servidor público que tenga capacidad ¿qué quiere decir eso? que tenga la calidad de servidor público ¿sí? es decir que si le abre un proceso disciplinario a un civil ¿eso será válido? ¿sí o no? no claro que no tiene que tener la capacidad y la calidad de servidor público es lo primero que debemos tener en cuenta ya vimos que ese policía en la etapa de indagación es identificado identificado entonces que hay un video hay que identificar a ese policía o el patrullero que nos ponía el ejemplo el compañero que nos ponía el ejemplo la vez pasada no que una señora puso una queja porque en una estación de policía habían tres policías monitos pero no sabía cuál era no, eso no tiene que identificarlo tiene que identificar un policía monito eso no es una identificación es identificarlo ustedes saben muy bien nombre completo número de cédula número de placa unidad en la que trabaja etcétera etcétera lo segundo que debemos tener para que una falta sea disciplinaria es una conducta una conducta si no hay una conducta una acción del policía acepto por aquí un compañerito ya entonces les decía lo primero que debe haber es un servidor público cierto que ese servidor público realice una acción y que esa acción denominada conducta esté tipificada como falta disciplinaria entonces ahí ya nos adentramos en el primero de los elementos esenciales de la estructura de la falta disciplinaria ¿qué tipo de conducta? puede ser por acción o por omisión esos conceptos ustedes los tienen más que claros denme un ejemplo de una conducta por acción si fuentes un ejemplo de una conducta por acción por acción de pronto no tengo clara la situación de la opción pero bueno por acción de pronto lo que yo tengo entendido digamoslo así por limitarse en algún procedimiento sí muy bien pero denme un ejemplo más concreto por eso mueve ya eso eso entonces la acción la acción la palabra lo dice la palabra lo dice en la atención de un caso que digámoslo así digamos en un caso yo ya tengo reducida la persona con la respuesta con las esposas y de pronto me deje llevar por la calor de la situación del caso y lo empiezo de pronto a golpear y en ese momento de una cámara y me está viendo pues me estoy extralimitando creo que ahí hay una acción la acción la acción requiere de la voluntad del sujeto que la ejecuta en este caso el policía es una acción disparar una acción propinar un golpe una acción causar una lesión una acción estrellar un vehículo eso es una acción cuando requiere de la voluntad del sujeto hay una acción cuando hay una omisión todo lo contrario cuando hay una omisión una omisión se presenta cuando usted deja de hacer algo que tiene que hacer entonces por ejemplo usted sabe que el porte ilegal es un delito y que usted como policía debe incautarse matar el arma y hacer el procedimiento respectivo y poner a teoría competente y usted no lo realiza eso es una omisión usted sabe que si un niño está siendo vulnerado en sus derechos fundamentales a la vida o a la salud o a la integridad física y es en flagrancia usted debe reaccionar y tomar las medidas necesarias si usted no lo hace está incurriendo en una omisión está omitiendo sus funciones listo claro eso pasamos al siguiente elemento claro que la conducta es por acción o por omisión listo pasamos al elemento de la tipicidad que quiere decir la tipicidad lo vimos la clase pasada la tipicidad quiere decir que la conducta que yo realicé si en los ejemplos que pusimos dispararle a una persona y causarle una lesión ver que un niño necesitaba ayuda y yo no lo hice no detuve al adulto que le estaba vulnerando sus derechos ver que estaban violentándole la integridad sexual a una joven y usted como policía no hizo nada que esa conducta ya sea por acción o por omisión se encaje perfectamente con el código disciplinario policial en este caso la ley 2196 y que esa conducta que usted realizó esté descrita como falta disciplinaria eso quiere decir tipicidad tipicidad que la conducta que yo realicé esté descrita como falta disciplinaria si usted tiene al sujeto que cometió una conducta y verificó que esa conducta está descrita en la norma como falta disciplinaria ya tenemos los dos primeros elementos y nos vamos al tercero que es la ilicitud sustancial esta ilicitud sustancial es la médula espinal del derecho disciplinario ponganle mucho cuidado porque esta ilicitud sustancial es con la que se defienden la mayoría de los casos donde se exonera de responsabilidad el policía la ilicitud sustancial este elemento por lo general es pasado por alto por las oficinas de control disciplinario muchos no lo comprenden bien no lo aplican bien o lo pasan muy someramente simplemente como que se refieren a la ilicitud sustancial y pare de contar pero no se detienen a analizar a determinar si en ese caso verdaderamente hay ilicitud sustancial o no y que diablos es eso de ilicitud sustancial entonces nos vamos de lo general a lo particular que significa ilicitud algo ilícito alguien que me diga que significa ilicitud algo ilícito algo que va en contra de la ley en contra de la ley quien da más de pronto que pienso yo que tuvieron en cuenta de pronto alguna alguna prueba alguna situación que no fue conseguida digamos legalmente ¿no? bueno eso hace referencia a la ilicitud de la prueba pero aquí estamos hablando de la ¿cómo? ¿cómo? espéreme de a uno le damos la palabra a Katherine lo que yo apunté en la clase basada en la ilicitud sustancial es la conducta del policía y verificar si afectó la prestación del servicio exacto de la ilicitud sustancial vuelvo y le repito y falta o sea mirar si amerita la sanción muy bien gracias vuelvo y le repito esta ilicitud sustancial es la médula espinal del derecho disciplinario o sea hay algo que se tiene que aprender el policía prácticamente que de memoria no de memoria no me interesa que se lo aprendan me interesa que lo entiendan que lo comprendan que lo analicen que lo dijeran que lo puedan llevar a un ejemplo práctico la ilicitud sustancial cuando hay ilicitud la palabra ilicitud significa que esté en contra de una ley de una norma o en contra de la moral ¿sí? claro la ilicitud hace referencia a una conducta que está en contra de la ley o en contra de la moral ¿cuál moral? la moralidad pública la moralidad pública acuérdese que el estado tiene moralidad pública por aquello de que debe cumplir los fines del estado para beneficiar al conglomerado social en general entonces una conducta nos puede que me da interrumpir nos puede regalar de pronto un ejemplo de una ilicitud sustancial ya ya vamos para allá ya vamos para allá tranquilo que es que hasta ahora vamos en la primer palabra quiero que comprendan el significado de la primer palabrita que comprende este enunciado estamos hablando de la ilicitud entonces algo ilícito una conducta ilícita es la que está en contra de la ley o en contra de la moral entonces lo primero que usted tiene que revisar es eso en su caso bueno la conducta que yo realicé si o que voy a realizar porque esto es muy importante este concepto usted lo puede aplicar al momento de proceder cuando está en medio de un procedimiento usted acuérdese de la ilicitud sustancial listo ya vamos a ver por qué entonces la ilicitud me interesa que aprendan la primer palabrita ilicitud es lo que está en contra de la ley o en contra de la moral listo pasamos a la segunda palabrita sustancial que es eso de sustancial sustancial en el derecho disciplinario quiere decir que tenga relevancia que tenga significado que tenga cierta connotación que sea de importancia que esa conducta tenga bastante relevancia como para afectar el deber funcional que ya vamos a ver qué es el deber funcional en últimas tiene que ver con el servicio afectar el servicio entonces sustancial lo repito sustancial hace referencia a algo relevante algo importante algo de gran connotación de gran importancia entonces no se puede por ejemplo no se puede imponer una sanción a un policía que incurrió en una conducta que es ilícita pero que no es sustancial les voy a poner un ejemplo cuando habría una conducta ilícita pero no sustancial se lo voy a poner desde el plano de lo penal y luego pasamos al plano disciplinario para que ustedes lo entiendan mejor supóngase que dos ciudadanos se agreden y el uno al otro le propina lo que conocemos popularmente como una bofetada una cachetada pero no le causa una lesión es decir no le produce ni una fisura ni una herida ni una inflamación ni un hematoma nada de eso simplemente le dejo la mejilla rojita un poquito rojita ahí hay un delito esa conducta merita que sea un delito y si hay delito dígame cual delito un ejemplo simple ¿qué se requiere para que una conducta se determine como como una lesión a la integridad física una lesión personal exacto ¿quién determina ese daño? medicina legal listo medicina legal listo muy bien entonces ¿qué pasa? resulta que lo valora medicina legal en ese caso no habría posibilidad de tipificar digamos una conducta o un delito que he escuchado que llaman injuria por vida de hecho claro claro pero es que usted ya se me está metiendo en el tema ya del análisis profundo del derecho penal pero aquí el ejemplo es para decir qué es sustancial y qué no es sustancial pero usted tiene toda la razón ahí se configura otro tipo de delito una injuria por vida de hecho más exactamente pero lesiones personales no hay porque fue a medicina legal y medicina legal la valoró está bien detención arterial está bien visualmente no tiene ningún impedimento en su movilidad no le da incapacidad por ende no hay delito de lesiones personales ¿listo? entonces esa conducta no es delito no es delito es una mera conducta es una mera conducta pero no es delito acuérdese a pesar de que esa conducta podría estar tipificada como una lesión personal sino lesiones personales en el código penal pero no cumple con el elemento de haber afectado un bien jurídico tutelado por la ley como es la integridad física le propinó la cachetada y puede que se haya ofendido y todo lo que quiera puede que hasta lo haya tumbado con esa cachetada pero no hay lesiones personales en el ejemplo disciplinario en el ejemplo disciplinario supóngase que dos funcionarios que trabajan en X unidad por X o Y circunstancia el uno agrede al otro pero no le causa un daño no sé le tiró un piso a papeles le tiró un gancho qué sé yo impactó la humanidad del policía pero no le causó ningún daño ni un rascuño nada ¿eso sería una falta disciplinaria? y el otro funcionario va y le abre proceso disciplinario redacta un informe de cuatro o cinco páginas como suele suceder y dice es que me afectó en mi integridad física me atacó me propinó un golpe con un objeto contundente eso estaría tipificado en la norma eventualmente como lesiones personales que en el caso disciplinario sería agredir a un funcionario público o a un compañero ¿cierto? pero esa agresión amerita que se abra un proceso disciplinario es decir la pregunta concreta es esa conducta del ejemplo ¿es sustancial o no es sustancial? no es sustancial no es sustancial no es sustancial ¿y por qué no es sustancial? porque no tiene ese grado de importancia esa relevancia que amerite que se inicie un proceso disciplinario entonces fíjese que con solo usted aprender este concepto de ilicitud sustancial estas dos palabritas usted ya se puede defender de un proceso disciplinario y decir es que la falta que yo cometí sí listo yo cometí la falta pero es que la falta no es sustancial hay una ilicitud sí pero no es sustancial no amerita abrir un proceso disciplinario una llegada tarde de dos minutos no amerita abrir un proceso disciplinario no es una ilicitud sustancial es una ilicitud llegar tarde del servicio claro pero es sustancial o sea afectó de tal manera el deber funcional que se bloqueó la policía porque usted llegó dos minutos tarde no usted llegó dos minutos tarde de la formación no es sustancial no amerita abrir proceso disciplinario ameritará un llamado de atención ameritará una medida de encauzar la disciplina un trabajo qué sé yo doblarlo de turno o ponerlo más horas o bueno qué sé yo o cualquier otra medida para encauzar la disciplina pero no se configura una ilicitud sustancial y qué es lo que pasa que muchos jefes digo jefes para referirme desde patrullero porque es que he visto patrulleros abriéndole proceso disciplinario auxiliares desde patrullero hasta general que no conocen el significado de este enunciado ilicitud sustancial y entonces abren procesos disciplinarios por unas bobadas por unas cosas que lo único que hacen es congestionar el sistema disciplinario dañarle la hoja de vida al policía causarle un perjuicio grande eso sí porque mínimo lo pone a pagar abogado o mínimo lo pone a dormir mal unas cuantas noches mientras dura el proceso disciplinario y si el de disciplina a lo mejor es un funcionario arbitrario pues hasta puede terminar sancionándolo cierto si hay por ahí intereses o conflictos de intereses de por medio que eso en el derecho disciplinario abunda abunda entonces fíjese que si usted conoce este concepto ilicitud sustancial usted puede salir bien librado en un proceso disciplinario entonces le repito ilicitud la pregunta Betancur dígame si en caso tal suponiendo una ofertada en contra de un subalterno o un superior jerárquico ¿cómo se configura la ilicitud sustancial? que esa ilicitud sustancial afecte el deber funcional tiene que afectar el deber funcional por eso es que hay muchas conductas descritas en la norma disciplinaria el nuevo código disciplinario ley 2196 con las que yo no estoy de acuerdo porque no afectan el deber funcional por ejemplo yo no estoy de acuerdo que el policía estando en situaciones administrativas de vacaciones u hospitalizado incurra en una contravención y que deba ser sancionado disciplinariamente yo no estoy de acuerdo con eso precisamente por este concepto de la ilicitud sustancial dígame ustedes esa contravención que el policía cometa cualquiera que sea supóngase que se fue para Barranquilla está en la playa y le subió el volumen a su equipo de sonido y le hicieron un comparendo los compañeros generosos enérgicos buenos policías le hicieron un comparendo al compañero y fuera de eso le compulsaron copias a disciplina y lo sanciona hay una ilicitud sustancial a mi modo de ver no porque es que esa conducta no afecta el deber funcional de policía policía puede ser un excelente policía en el servicio pero es un ser humano como no va a permitírsele incurrir en una simple contravención a un policía cuando no está en servicio hombre eso es absurdo y a mi modo de ver eso es inconstitucional porque es que listo exíjale al funcionario público porque ese es el fin del derecho disciplinario fin del derecho disciplinario que el policía o el funcionario el servidor público en general debe ser un funcionario intachable ejemplo de la sociedad ejemplo de moralidad impecable en su prestación de su servicio claro eso exíjaselo pero mientras está ejerciendo su función y además hay una desigualdad con el resto de los servidores públicos porque vaya a mire usted las demás instituciones a ver si eso pasa si un señor fiscal incurre en este tipo de conductas la ley no escribe que lo van a sancionar mientras que el policía sí para no ir tan lejos comparémoslo con otra fuerza ejército eso allá no aplica eso allá no aplica allá tienen otros medios para encauzar la disciplina agotan muchas posibilidades muchos recursos antes de abrirle un proceso disciplinario militar cuando le abren un proceso disciplinario militar es porque ya realmente de ninguna manera se pudo corregir y toca sancionarlo para que pueda escarmiento o destituirlo pero allá utilizan medios preventivos para encauzar la disciplina entonces se le meten con el permiso dígame Ávila doctor frente al ejemplo usted se refería a una oferta basando entre compañeros entre miembros de la policía nacional aquí el número al 34 sí claro pero es que comando ahí se aplica para el ejemplo penal acuérdese que en el disciplinario dijimos era que si le lanzaba un objeto que no le causaba ningún tipo de lesión un pisapapeles o algo así por el estilo o que llegaba tarde claro si usted toma el ejemplo de lo penal en lo disciplinario si viene siendo una falta ¿sí? sí señor claro tiene toda la razón pero no para el ejemplo dijimos dos compañeros que por X o Y circunstancias sea que están jugando o sea que están se están agrediendo le lanzó un objeto pero el objeto no le causó ningún daño le pegó en el cuerpo ya cayó o usted llegó tarde dos minutos cinco minutos ahí no hay ilicitud sustancial claro si usted le pone la bofetada en el plano disciplinario eso es una falta claro que sí entonces continuamos ilicitud sustancial ¿quién tiene preguntas hasta ahí de la ilicitud sustancial? de esas dos palabritas ilicitud sustancial de ese enunciado ¿nadie? todo muy claro bueno continuamos teniendo claro que una conducta ilícita es aquella que está en contra de la ley y en contra de la moral y que para que sea ilicitud sustancial debe ser relevante importante de gran connotación como para que amerite iniciar un proceso disciplinario debemos tener en cuenta otros tres elementos el primero el deber funcional entonces esa ilicitud sustancial que es una falta relevante debe afectar el deber funcional ¿y qué es el deber funcional? alguien que me diga no importa que se equivoquen lo que quiero es que que esto no sea un monólogo y que yo los aburra solo diciéndoles aquí cosas sino que ustedes también participen y me interesa que ustedes entiendan ¿cuál es el desarrollo en sus funciones policiales el doctor? ¿podría ser? ¿cómo Rojas? ¿cuál es la actividad del servicio? Rojas me repite Ramírez me repite sí señor afectar la actividad del servicio afectar la actividad del servicio ¿quién más? ¿qué es deber funcional? deber funcional esto les debe quedar claro con esto que les quede claro hoy me voy por bien servido ¿el desempeño de sus funciones como policía? el desempeño de sus funciones como policía ¿quién más? el cumplimiento de las funciones del servicio del policía cumplimiento de funciones de policía ¿quién da más? pues que las funciones que nosotros desempeñamos deben estar bueno lo indica si que deben ajustarse a la norma sí ¿quién más? deber funcional deber funcional ¿qué significa eso? deber funcional entonces analicemos la primer palabrita deber ¿cuáles son los deberes del policía? ¿dónde están descritos? fíjese que aquí estamos analizando al detalle estos conceptos palabra por palabra para poderla entender utilizando ese método aristotélico ¿no? de lo general a lo particular claro 18 ¿cómo? deben expuestos en el artículo 18 ¿no? deber sí puede ser ¿qué más? deber ¿cuáles son los deberes del policía? ¿dónde están descritos? en la 18 1901 pero no recuerdo bien el artículo deberes del policía ¿dónde más? la 9100 en la TI 906 906 906 es penal deberes del policía Ávila deberes del policía deberes del policía ser garantes de derechos de las personas ¿pero dónde está descrito eso? ¿los deberes del policía dónde están descritos? como le dijo el compañero en el artículo 18 de la constitución política en el régimen interno disciplinario yo les pregunto ¿ustedes como policías tienen un manual de funciones? sí en la ley 72 González nos amplía la respuesta por favor en la ley 62 de 1993 ¿qué dice en eso? ¿en qué consiste o qué? yo les pregunto ¿será que lo que dice el código de ética policial es un deber para el policía? ¿será que por ejemplo una oficina de control disciplinario puede decir es que el policía tiene como deber fundamental servir a la sociedad proteger vidas y bienes defender al inocente lo engaño a los débiles de la opresión y la intimidación código de ética policial que ustedes se lo saben de memoria ¿esos son deberes del policía? ¿sí o no? ¿me pueden sancionar invocando el código de ética policial diciendo que yo afecté esos deberes descritos ahí taxativamente en ese código de ética policial? ¿está la diferencia entre lo moral y lo legal? bien comando calle excelente respuesta excelente dijimos que la ilicitud hace relación ¿quién fue el que me dijo algo que estaba en contra de la ley? fue Ávila ¿cierto? si no me equivoco señor me dijo que en contra de la ley bueno le aclaro cuando una conducta está en contra de la ley es algo ilegal pero es diferente a lo ilícito lo ilícito implica también lo moral entonces lo ilícito implica lo legal y lo moral cuando hablamos solo de la ley es legal cuando usted dice una conducta ilegal está en contra de la ley una conducta ilícita está en contra de la ley pero además de la moral aquí hablamos del código de ética policial el código de ética policial tiene que ver algo moral claro que sí lo dijo el comando calle estamos hablando de la moral del policía pero entonces les continúo la pregunta para que me la respondan ¿a mí me pueden sancionar disciplinariamente diciéndome que incumplí el código de ética policial? 5-6-1 tiene que ser típica la conducta para que disciplina pueda con los elementos materiales que de investigación pues es la solución comando y le pregunto alguien que me recite un pedacito del código de ética policial para que no lo haga yo ya le recite un pedacito pero alguien que me lo recite un pedacito solo un fragmento defender al inocente del engaño a los débiles de la intimidad listo defender al inocente del engaño supóngase que el policía de vigilancia está presente ¿cómo comando? hay eco hay eco hay eco hay eco si no es porque tienen el audio activado ustedes listo les estaba diciendo si el código de ética policial me dice a mí defender al inocente del engaño a los débiles de la opresión y la intimidación ¿cierto? si usted presencia un hecho en el que están vulnerando los derechos de un menor y usted no hace nada ¿será que esa conducta es típica? ¿sí o no? alguien que me diga ¿sí o no? es omitiva es omitiva entonces está tipificada ¿sí o no? 560 entonces se ratifica lo que me dijo Calle sí señor me equivoqué pero hay unos aspectos de pronto en el código de ética que no son típicas hay unas sí y otras no otras que son más que todo de carácter moral claro tiene toda la razón comando entonces fíjese que este a la las preguntas que se nombra en el código de ética pueden ser típicas siempre y cuando el funcionario ¿sí o no? siempre y cuando ¿qué comando? perdón es que me estaba entrando una bueno listo continuamos perdón que me estaba entrando una llamada siempre y cuando el funcionario disciplina típica bueno listo comando listo muy bien entonces ojo que deber implica muchas cosas primero que todo deber funcional está descrito en el manual de funciones del policía hay un manual de funciones de la policía que en este momento no tengo la norma pero hay un manual de funciones para el servicio de vigilancia por ejemplo ustedes creo que eso lo encuentran en el PSI encuentran el manual de funciones es decir las funciones que tienen los miembros del nivel ejecutivo y las funciones que tienen los miembros del nivel directivo listo entonces en primer lugar si usted afecta esas funciones usted está afectando al deber listo deber funcional la palabra lo dice deberes funcionales los deberes en relación a su función como policía es lo primero que otros deberes todos los deberes que estén descritos en normas jurídicas que no sean incompatibles con el de con el código general disciplinario ya lo dijimos incluso hasta el código de ética policial puede ser utilizado por la oficina Ramírez desactiva el audio por favor el código de ética policial puede ser utilizado como argumento jurídico por las oficinas de control disciplinario para determinar que se afectó el deber funcional código ética policial por allá en una partecita dice nunca actuaré ilegalmente que es algo ilegal lo que está en contra de la ley cierto no permitiré que mis animosidades o amistades personales lleguen a influir sobre mis decisiones y si usted en un procedimiento permitió y se dejó llevar por sus animosidades pues usted está faltando al deber funcional cierto ¿qué más analizamos en el deber funcional? tienen que ver también las prohibiciones de los servidores públicos hay unas prohibiciones ¿quién me da un ejemplo de una prohibición que usted no pueda realizar como policía? una prohibición una prohibición participar en conmigo exacto muy bien otra prohibición utilizar medios detractivos en el servicio otra prohibición ir a lugares de dudosa reputación depende porque si está en servicio usted puede entrar a los lugares de dudosa reputación utilizar el informe de la antigüedad fuera del servicio muy bien veo que se la tienen clara en las redes sociales en las redes sociales listo se la tienen clara se la tienen clara tener una relación sentimental con una menor de edad bueno eso ya es incluso delito y eso ya es destitución bueno listo esa la tienen clara las prohibiciones las tienen claras las inhabilidades cuando está usted inhabilitado fácil muy bien si usted por ejemplo disciplina le emitió un fallo en el que lo sancionó por seis meses y lo inhabilitó por el mismo tiempo y usted resulta que va a cumplir funciones de policía está incurriendo en una inhabilidad si o no incompatibilidades cuando hay incompatibilidades cuando por ejemplo su esposa su hijo su cualquier familiar hasta en el cuarto grado de consanguinidad esté involucrado en X o Y procedimiento usted debe declararse impedido o su esposa así es el caso ¿sí me va a entender? inhabilidades e incompatibilidades si usted viola esas inhabilidades e incompatibilidades también falta el deber funcional listo entonces claro el deber funcional deber funcional es decir que afecte los deberes respecto de mi función como policía si usted está hospitalizado y tiró algo por la ventana que se yo basura y le hicieron un comparendo usted faltó el deber funcional ¿sí o no? porque no está en servicio pero cometió cometió una infracción a la ley 801 ¿a la ley qué? claro que sí a la ley 801 a arrojar basura ¿y eso qué acarrea? o una una lo que le llaman un comparendo una contra un comparendo una contravención ¿sí o no? una contravención y la ley disciplinaria ¿qué dice respecto de las contravenciones? que si un policía comete una infracción a una norma a una contravención será sancionado disciplinariamente entonces ¿se afecta o no el deber funcional? como están las cosas sí como están las cosas sí cualquier infracción que usted cometa que configure una contravención una infracción a cualquier norma dentro del territorio nacional es causal de falta disciplinaria y debe ser sancionada así lo establece la norma ya lo dijimos hasta en situaciones administrativas de permisos franquicias vacaciones hospitalizaciones incapacidades etcétera etcétera que a mi modo de ver no debería ser así porque es que usted con esa conducta no está afectando el servicio dígame usted si por ejemplo usted va trabaja en una zona rural que se yo en el Cauca usted sale de permiso y se encuentra a 80 kilómetros de su lugar de residencia no encuentra ningún medio de transporte y usted decide tomar una motocicleta prestada de un lugareño cuya motocicleta no cuenta con los documentos de ley y en el trayecto del camino hacia su lugar de residencia lo para una autoridad de tránsito y le saca un comparendo y le compulsa copias a disciplina eso afecta al deber funcional eso es una ilicitud sustancial si lo es porque dígame Calle argumentenme su respuesta porque si lo es porque nosotros tenemos prohibido manejar motocicletas vehículos sin la debida documentación y también está escrito ahí en la nueva ley doctor si también fracciones de tránsito listo muy bien pero se afecta el deber funcional como policía es decir sus funciones como policía se afecta usted las afecta con esa conducta usted afecta la institución policial afecta al estado lógicamente que no pero la policía lo quiere ver a uno un papa yo no sé una cuestión que sea pulcra sabiendo que es casi imposible usted lo ha dicho como ese tipo de ejemplo que usted no está poniendo entonces ahí se entraría en mandar que artículo por artículo o toda la ley en general no usted obviamente que si usted lo involucran en un proceso disciplinario de ese talante pues usted esgrime unos argumentos en relación a que no existe la ilicitud sustancial que a lo mejor existe una conducta sí claro conducir motocicletas sin los documentos está la conducta es una acción o es una omisión es una acción sí que está tipificada claro la norma dice primero que todo la norma de tránsito que debe que debe portar los documentos de la motocicleta y del y del tripulante sí o no que está tipificada la ley disciplinaria claro que sí la ley disciplinaria dice que el que incurra en una infracción a una norma eso es una infracción o una norma claro que sí a la ley 762 si no me equivoco que es la de tránsito doctor ahí es donde lo ponese a pensar a uno qué clase de asesores tiene la policía apuntar esas esas normas sí comando ahí no es la policía ahí le hago una corrección ahí no es la policía digamos que quién hace las leyes en Colombia el Congreso o la República o sea esto no es de la policía muchos policías tienen en la mente que esta ley se fragó orquestada por la institución pero no es así no es así esto es algo nacional esto es fue aprobada por el Congreso y la sancionó el presidente puede que hayan influido altos mandos puede que sí pero fíjese que incluso a los altos mandos no les conviene o sea si fuera por eso pues entonces la ley diría si un miembro del nivel ejecutivo incurre en una infracción o una norma en situaciones administrativas será falta disciplinaria excepto los miembros del nivel directivo pero eso no lo dice la norma dice el policía ¿sí o no? sí pero el nivel de autoridad que investigas es diferente la de los señores oficiales como los del ejecutivo eso es diferente eso es diferente pero no es culpa de la ley la ley nunca ver ¿cómo? un señor con ese grado con esos rangos tan altos nunca la va a ver uno sancionado disciplinariamente por eso nunca en el informe disciplinario cuando cuando máximo un señor mayor cuando máximo claro pero ¿por qué pasa eso? acuérdese que eso ya cambió patarroyo dígame usted mismo ¿cuáles son las calidades que debe tener un policía que pretenda fungir como juez disciplinario ¿cuáles son las calidades? ¿cuáles son las aptitudes? como mínimo abogado ¿abogado? ¿qué más? bueno tiene que tener sus especializaciones correspondientes no no tengo más conocimiento pero es que uno lo va a la realidad sí no yo le comprendo usted tiene toda la razón usted tiene toda la razón en la institución jamás he visto o por lo menos que lo publiquen que un señor coronel es sancionado disciplinariamente ¿qué grado tiene usted comando? ¿qué grado tiene usted? intendente 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 ¿por qué cree usted hágame esta reflexión usted que es tan antiguo en la policía? ¿por qué cree usted que pasa eso? ¿es culpa de la ley o es culpa de quién? pues el tema que se planteó fue que ¿quién redactaba la norma? sí y a mí sí son compañeros de la misma institución son obviamente quienes las firman son los senadores pero ¿quién tiene? pero la pero la problemática que usted está poniendo de presente que un oficial de alto grado nunca se vea involucrado en un proceso disciplinario por esas miniedades ¿de quién es la culpa? es la culpa del mismo ente disciplinario que muchas veces se deja permear por el grado de esa persona en su momento bueno ¿pero usted cree que con la nueva ley eso no va a mejorar? ¿no va a cambiar? ojalá ojalá ahí es la calidad abogado defensor que se consiga el policía pero lo que dice el compañero eso no solamente es de buen abogado eso también eso infortunadamente y eso no pasa solamente en la institución policial yo creo que ya mira doctor que ya dice un principio que es la igualdad bueno bueno se le puede hacer seguimiento a las investigaciones esa es Betancur muy bien muy bien Betancur me quitó la palabra muy bien resulta que con la nueva ley eso puede cambiar pero eso depende de quién de todos y cada uno de los miembros de la institución porque qué es lo que pasa suena cruel y suena hasta grotesco decirlo pero eso no hay otra palabra para calificar a ese tipo de policías primero que todo hay policías lambones esa es la realidad hay policías lambones que le rinden pleitesía a los superiores así le lleven un grado más ¿sí? doctor dígalo tres lambones no acá en altavoz hay mucho hay mucho policía lambón con mucho gusto se lo repito no tengo problema hay mucho policía lambón lambebotas como lo conocemos en el arcor policial que le gusta lamber que le gusta zapiar a los compañeros con tal de caerle bien al comandante con tal de obtener favores personales de ser el consentido en todas las unidades policiales y me corrigen si me equivoco hay un sapo en todas las unidades policiales hay uno que le lambia al oficial hay uno que le lambia al comandante al intendente al subintendente y echa el agua al resto de compañeros en todas muchos son secretarios no quiero decir que todos pero muchos son secretarios ¿sí? entonces primero que todo eso segundo 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 hay otros policías que no conocen que no conocen el concepto de valentía de dignidad humana y entonces permiten que sean pisoteados entonces les pongo un ejemplo un señor oficial que está de permiso de vacaciones o en cualquier situación administrativa como pasó aquí en Medellín con una señora oficial o señorita no sé no me consta que en estado de embriaguez agredió a un poconón de policías pero vaya mire usted cuántos informes pasaron cuántos de los patrulleros o subintendentes que estaban ahí o intendentes pasaron informe a disciplina ¿cuántos? me pregunto yo por disciplina de guiara hecha por oficio ¿por qué miren lo que hace el patrullero o el suboficial en su grado más que todo más bajo de lo que hace para iniciar una investigación por oficio pero lo que hace el oficial mira para un ladito porque ajá no me quieren meter el problema entonces mire que la culpa de que pase eso y muchas de las cosas que pasan en la institución por ejemplo todos esos traslados injustificados ese terror que le siembran al policía que se le meten con el permiso no juegue con la papita es la frase favorita de los comandantes ¿sí o no? todo ese terror que eso yo digo que hay tres clases de líderes número uno los terroristas que son esos los que le siembran el terror y que todo el mundo les tiene miedo y le hace caso porque le tiene miedo ¿sí o no? están los manipuladores ah si usted se me porta bien le doy dos días más de permiso un día más de permiso o no lo aprieto o qué sé yo o le pongo una felicitación o le hago una anotación positiva en su folio de vida o lo recomiendo manipuladores y están los comandantes que inspiran ¿cuáles son esos? los que dan ejemplo los que ponen el pie adelante en todo procedimiento los que ponen la cara los que ponen el pecho no los que le relegan las funciones a los demás cuando no les conviene los que no dan las órdenes desde un escritorio sino que se van al campo a las calles a conocer el procedimiento y desde allá dan las órdenes conociendo de primera mano qué es lo que está pasando infundiéndole a sus hombres valor, ejemplo guiándolos disciplinándolos con carácter sí, que hay que voltearlos que hay que abrir procesos disciplinarios claro cuando se justifica y cuando el policía no está actuando bien hágalo para eso está la norma disciplinaria para encauzar la disciplina del policía para encauzar la conducta del policía de esos hay muy pocos de los líderes que inspiran pero entonces ¿por qué hay líderes terroristas y por qué hay líderes manipuladores? porque el subalterno lo permite es más lo propicia siendo lambón hay unos que con la famosa ponchera cuando se inventaron eso eso es extorsión extorsión ¿cuál ponchera? extorsión ¿sí o no? trae ponchera o le abre un proceso disciplinario le pasa informe y por lo general esos que le piden ponchera a los guaternos son los que son más cobardes para abrirle un proceso disciplinario y un oficial ¿qué tiene que hacer usted para abrirle un proceso y un oficial? lo mismo que tiene que hacer para abrírselo a un auxiliar o a un patrullero exactamente lo mismo redactar un informe con la novedad y pasarlo a disciplina ahorita con la nueva ley el compañero Betancur lo dijo cualquier ciudadano puede acceder al proceso disciplinario eso no es que lo cogieron y lo engavetaron y lo archivaron y que aquí no pasó nada las autoridades dígame Gómez claro todas las pruebas que usted tenga por supuesto que sí todo lo que usted quiera aportar si usted tiene un documento un video una fotografía un testimonio un audio usted lo aporta al proceso disciplinario y lo relaciona en el informe enumerado uno por uno fácil ah que usted fue agredido por un oficial con cadena de custodia y todo o solo pasa el informe y anexa el video o los autos no usted aporta el elemento y lo rotula y la cadena de custodia inicia con el informe que usted pasa ya lo recepciona es disciplina si entonces por ejemplo si usted graba un video saque la memoria y aportese la disciplina eso sí percatándose de que le quede una copia a usted para que se llegue a desaparecer claro claro no es que si por ejemplo usted fue agredido por un superior del grado que sea su intendente lo que sea he dicho cuando digo jefe digo desde patrullero hasta general listo usted fue agredido por un oficial llámese física o verbalmente como el ejemplo que ponían en la clase pasada del oficial que le dijo un poco de improperios y groserías a un señor subintendente en un estadio cierto que tenía que hacer ese señor subintendente siéntese redacte un informe y páselo y diga en el lugar de los hechos se encontraba fulanito de tal perteneciente a la unidad tal el señor subintendente tal de la unidad tal solicito que le llamen a declaración y se abre el proceso disciplinario y su misma versión libre y listo mínimo 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 lo pone a pagar abogado mínimo 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 y eso que pasa con eso pues que usted ya sienta un precedente usted ya sienta un precedente y muy seguramente ese oficial en adelante ya lo va a pensar dos veces cuando va a tratar hacia un subalterno lo va a pensar dos veces porque dice no es que a mí me dolió el bolsillo cinco millones una abogada en un proceso disciplinario por haberle echado la madre a un patrullero no 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 si o no y eso si la saca barata porque lo pueden estar sancionando y lo pueden estar destituyendo acuérdense del ejemplo que yo les ponía del señor oficial que le ordenaba al patrullero llevar a la esposa al centro comercial o que le ordenaba al señor patrullero que le sacara el perro a hacer sus necesidades o que le ordenaba ir a traer los niños al colegio eso es causal de destitución y además es un delito peculado por uso indebido de la cárcel pero dígame ustedes cuántos informes si uno pasara un derecho de petición a la inspección general de la policía cuántos informes se han pasado por esas conductas cuántos entonces si lo que decía aquí el comando se me olvidó el apellido de mi intendente tiene toda la razón pero mire que la culpa es de los mismos policiales no es de la ley no es de la ley la ley es una sola para todos y ahí hay igualdad que en la mecánica se dan otras cosas que generan desigualdad es diferente dígame Ramírez doctor para no avanzar mucho con el tema antes de que pronto se nos olvide siempre pasa digamos que por lo general siempre la única prueba es un video si digamos que bueno el quejoso el informante la única prueba que presentó fue el video y no a Netzan roto la única cadena que usted sino simplemente con el informe ¿ese video tiene validez o no? habría que analizar en qué condiciones es que lo aporta porque si lo tomó con su celular y aportó la memoria al celular sería válido es decir si usted le saca la memoria al celular y lo aporta a medicina a la oficina de control disciplinario eso tiene validez pero si usted recaudó esa prueba en forma ilegal cuando usted aporte una prueba percátese de que no está vulnerando la ley primero que no está vulnerando el derecho a la intimidad por ahí tengo yo un video para ese ejemplo tengo un video de un señor patrullero yo creo que ustedes conocen ese casito un señor patrullero que grabó una fiscal aquí en Medellín si señor si por ahí yo lo vi también bueno el proceder del patrullero estuvo bien o estuvo mal la fiscal le abre proceso disciplinario argumentando que le estaba vulnerando su derecho a la intimidad porque la grabó estando en su oficina en su despacho y publicó el video en redes sociales además entonces eso le generó un escarnio público y le generó un desprestigio nacional que le causó incluso afectaciones psicológicas a la fiscal problemas amenazas y demás argumenta ella pregunta la actuación del policía estuvo bien o estuvo mal bien santos muy bien todas las actuaciones todas las actuaciones absolutamente todas de los servidores públicos son eso públicas no son ocultas muchas veces usted va a través de derecho de petición o de manera verbal le solicita a un funcionario en la policía que le dé una información que es pública y le dice no eso está bajo reserva no cual reserva todas las actuaciones públicas son eso públicas públicas listo bueno avanzamos porque no terminamos y ya estamos sobre el tiempo es que me tocan otros temas y me pierdo me desvío en el camino entonces el segundo elemento es sin justa causa es decir que usted haya cometido esa conducta sin estar justificado para hacerlo entonces por ejemplo usted le disparó a una persona y no tenía ninguna justificación la persona no estaba haciendo absolutamente nada y usted sacó su arma de dotación y pum le disparó no hay ninguna justa causa cierto o el ciudadano lo agredió verbalmente a usted le echó la madre le dijo aguacate le dijo bueno todo lo que ya sabemos y usted se dejó calentar los ánimos sacó la pistola y tome lo lesionó no hay una justa causa porque su vida no estaba en riesgo ni usted estaba protegiendo tampoco el derecho de otro compañero o de otro ciudadano usted simplemente actuó se dejó llevar por sus animosidades acuérdese el código ética policial el código ética policial le dice no permitiré que mis animosidades influyan en mis decisiones y usted ahí no logró controlar no aplicó lo que llamamos tolerancia se exacerbó y utilizó su arma y la embarró listo cuando hay justa causa alguien que me responda esto lo hemos trillado hasta el cansancio porque es lo que me interesa que ustedes se aprendan esta partecita ustedes se aprenden esto y me doy por bien ser vivo cuando hay justa causa puede matar riesgo a la vida y lo quieren de los demás y lo propio si quien más son 5 quien más le podría decir que cuando hay causales si me entiendes de responsabilidad hay justificación exactamente a esas mismas me refiero son 5 si yo cometo una conducta dígame calle dígame cuando están amparadas en la ley están amparadas en la ley quien da más cuando el policía está justificado para cometer una conducta que está tipificada como falta disciplinaria cuando están en protección del derecho propio se llama o ajeno cuando hay proporcionalidad ojo la proporcionalidad es otra discusión estamos hablando de las causas de exclusión de la responsabilidad que están descritas taxativamente ya lo de la proporcionalidad de la fuerza es otro análisis causales que me excluyen a mí la responsabilidad esas causales tienen que tatuárselas si es posible porque esas son las que lo salvan a usted de un procedimiento de un mal procedimiento o de un buen procedimiento o que cuando está inmerso en un proceso disciplinario les insisto hasta el cansancio ese artículo 31 de la ley 1952 código general disciplinario tienen que aprendérselo al derecho y al revés causales que eximen de responsabilidad al policía cuando incurren una falta disciplinaria causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria artículo 31 miedo insuperable en protección de un deber propio de un tercero o un compañero en este caso artículo 31 ley 1952 de 2019 código general disciplinario leanlas repasen las estudien las practiquen las pónganse en ejemplos la mejor forma de usted entender la norma es llevarla a la casuística cuando usted lea un artículo no se limite simplemente a leerlo sino busque un ejemplo hipotético y trate de interpretarlo y aplicarlo a ese caso entonces si por ejemplo le dice miedo insuperable ¿cuándo yo estoy bajo miedo insuperable? denme un ejemplo ustedes que están todos los días en la calle ¿cuándo lo están obligando a uno? puede ser todo propio en una pelea de pandilla que lo coja a uno así de imprevisto y vengan a atacarlos a uno con elementos contundentes excelente bien miedo insuperable ¿cuándo está usted protegiendo un derecho propio o ajeno? denme un ejemplo de la calle ¿cuándo está usted o qué? lo quieren lesionar a una persona o quitarle la vida eso bien caso una plagrancia ojo que el ejemplo que puso el compañero ¿cuál fue el penúltimo que abrió perdón antes de Ramírez? doctor lesionaron o quitarle la vida a una persona rojas rojas listo mire ese casito ese puede ser de doble filo ¿no? que usted dice está en riesgo la vida de una persona supóngase que un delincuente la va a agredir y la va a matar y usted reacciona y primero le propina el dispazo al delincuente y le quita la vida lo neutraliza usted actuó bien bajo la causal de eximente responsabilidad que estaba protegiendo un derecho propio y un derecho ajeno ¿listo? pero ¿qué pasa si usted no dispara? alguien que me la responda usted ve que la vida de la persona está en riesgo y usted no hace nada omisión y fíjese que los familiares de la víctima le pueden abrir usted un proceso disciplinario lógicamente si entonces es de doble filo ahí el ejemplo y esas decisiones y también desde el punto de vista que de pronto usted en el procedimiento lesiona a la persona o sea la que quiere proteger ah no es que eso es un daño colateral o colateral exacto lo han dicho si es que ahí hay que analizar lo que les digo mire cuando ustedes cuando ustedes estén en un caso así de difícil decisión analicen el elemento cognitivo y concatenenlo con este concepto de ilicitud sustancial estas tres situaciones cuando no se configura la ilicitud sustancial tienen que cumplirse estas tres deber funcional sin justa causa y que afecte sustancialmente el servicio si usted ve que la acción que usted va a realizar la conducta que usted va a realizar está cobijada por alguno de estos tres hágala si no deténgase y piénsenlo en un procedimiento listo esta diapositiva es clara entonces pregúntese háganselo a modo de pregunta mire que ahí está un signo de interrogación al frente es que la diapositiva es más gráfica o sea imposible explicarles mejor pregúntese si usted afecta al deber funcional pregúntese si hay una justificación en su conducta o no si yo le disparo a la persona yo estoy amparado por una causal eximente responsabilidad disciplinaria y por último pregúntese si eso afecta sustancialmente al servicio y ahí usted logra determinar si su conducta amerita o no un proceso disciplinario y si usted puede verse inmerso en el mismo listo teniendo claro la ilicitud sustancial pasamos al último elemento que es la culpabilidad y ese ustedes lo tienen más que claro culpabilidad quien me dice que es culpabilidad culpabilidad ¿hace referencia? ¿cuándo? dígame ¿quién va a responder? calle esa es cuando se realiza la acción la acción pues negativa la conducta pero sin de pronto un querer como tal sin intención por así decirlo sin intención bueno eso ya es el análisis más profundo pero la culpabilidad es el grado de culpabilidad es el análisis que hace el lente disciplinador para determinar el grado de culpabilidad es decir la cometió con dolo o la cometió con culpa que es dolo eso si lo tienen claro dolo eso con intención con intención listo cuando usted sabe que esa conducta es delito y sin embargo decide hacerla eso es dolo para de contar usted sabe que lo que va a hacer es delito sin embargo dice lo voy a hacer ¿cuándo hay culpa? culpa paradójicamente es lo que comúnmente se conoce como sin culpa ¿si? entonces ¿cuándo ocurre la culpa? porque usted tiene unas funciones en su manual de funciones como policía tiene unas funciones y usted por su por su imprudencia afectó a otra persona e incurrió en una falta disciplinaria por imprudencia entonces ahí hay culpa o sea usted no tenía la intención de afectarlo pero lo hizo por ser imprudente ¿si? o cuando usted falta al deber objetivo de cuidado ¿qué es eso? les voy a poner el ejemplo más clásico de la falta del deber objetivo de cuidado la madre que tiene un hijo de cuatro años ¿su deber es cuidarlo ¿si o no? ¿la ley lo obliga a cuidarlo ¿si o no? si es médico pero listo supóngase que esa madre se va con ese niño para un paseo al río y descuida al niño y el niño se va al río y fallece la madre faltó a su deber por descuido no estuvo pendiente del niño y el niño falleció entonces ahí hay una culpa ¿cierto? que en el argor común es sin culpa la señora no quería que el niño muriera pero faltó a su deber objetivo de cuidado y el niño falleció entonces hay una culpabilidad en el grado de culpa culpa en el plano penal en el plano penal hablamos de dolo culpa y preterintención ¿se acuerdan? el dolo cuando yo conozco que esa conducta es un delito y decido cometerlo yo sé que matar a fulanito de tal es un delito pero lo voy a hacer eso es dolo en el caso disciplinario yo sé que ponerme a tomar bebidas embriagantes en la mitad del parque uniformado es una falta disciplinaria pero yo decido hacerla dolo yo sé que recibir plata de un ciudadano es falta disciplinaria pero decido hacerla dolo ¿cierto? ¿claro lo del dolo? o hay una pregunta dolo conozco que eso es falta disciplinaria sin embargo decido hacerla me dejo sobornar o coacciono al ciudadano para que me dé dinero o me pongo a embriagarme uniformado ¿cierto? o agrego a un ciudadano dolo culpa se da de dos formas por imprudencia entonces un ejemplo de imprudencia en el servicio policial usted sabe que no puede andar a más de 80 kilómetros por hora y en ciertas zonas urbanas usted no puede andar a más de 50 o 40 dependiendo de la zona zona escolar creo que son 30 y usted decide andar a una velocidad más alta y afecta a un ciudadano ¿hubo dolo? no usted no quería cometer la acción ¿cierto? pero usted fue imprudente entonces hubo culpa ¿claros? falta el deber objetivo de cuidado a usted lo dejan custodiando a un detenido y usted se pone a chatear y el detenido se le escapa usted quería que se escapara no no hay dolo a no ser que lo hayan sobornado cosa distinta usted recibió dinero y se hizo el huevetas para que lo dejaran salir eso ya es dolo pero culpa si usted se puso a chatear o se puso a hacer otra cosa hablar con la novia por el celular o que se yo y el detenido se le escapó culpa por falta de ver objetivo y cuidado preguntita en cuanto a eso un compañero eso pasó órganos sí ahí pueden haber dos faltas dos faltas disciplinarias una por dolo y la otra por culpa por qué por dolo recibir dadivas de un ciudadano es falta disciplinaria ¿sí o no? sí claro sí señor ¿cómo se llama eso? es más es un delito ¿cómo se llama? cohecho propio cohecho ¿sí o no? entonces si él recibió una bebida de entrada o sea si se salva de la otra si se salva de la segunda para el que hizo la pregunta ese caso es bastante complejo y ojalá tenga un buen defensor ¿por qué le digo? ¿por qué se lo digo? por lo siguiente supóngase que él tiene como argumento que le dieron una bebida y que no sabe que tenía esa bebida que perdió el conocimiento y por eso se le fue el detenido y puede que disciplina le diga listo sí señor usted tiene toda la razón efectivamente hay un hay un examen de toxicología que demuestra que usted tenía X sustancia y usted no estaba en sus cinco sentidos y por eso se le escapó el detenido viene el segundo interrogante ¿y usted qué hacía recibiendo bebidas de un ciudadano en servicio? ¿sí o no? y le sale más cara todavía porque es que digamos que el hecho de que se le haya escapado el detenido puede ser por culpa entonces la sanción puede ser menor supóngase una multa o o una suspensión por seis meses pero si le logran comprobar el cohecho eso es destitución e inhabilidad por 10 o 20 años pero muy bien por el ejemplo nos sirvió para aclarar ahí ese tema denme un ejemplo ustedes ya para cerrar denme un ejemplo de una falta disciplinaria cometida por falta perdón por culpa una falta disciplinaria cometida en la modalidad de culpa ejemplos llegar tarde al servicio eso es dolo ejemplo depende depende porque si si hay una acuérdense acuérdense del análisis de la ilicitud sustancial ese ejemplo está bueno usted como policía tiene asignada una motocicleta que es de propiedad del estado si o no y supóngase que usted recibe un llamado de la ciudadanía donde usted debe acudir el término de la distancia y usted decide pasarse un semáforo en rojo y al pasarse el semáforo en rojo atropella a una persona dolo o culpa ahí depende también porque si usted va como se rápido y tiene las palizas y tiene la sirena ahí puede ser de pronto culpa no culpa sea como sea es culpa ¿por qué no es dolo? porque el policía nunca tenía la intención de atropellar a una persona el policía la intención era llegar lo más pronto posible al lugar de los hechos entonces no sabía que lo que iba a cometer era una falta no había dolo culpa sí siempre culpa de cualquier forma culpa fue imprudente al pasarse el semáforo en rojo miren la diapositiva y ahí es claro el ejemplo fue imprudente o faltó al deber objetivo de cuidado listo otro ejemplo un ejemplo un ejemplo por culpa acuérdese de la ilicitud sustancial acuérdese de la ilicitud sustancial usted el hecho de meterse en contravía es una infracción a la norma sí sí ahí no hay discusión está prohibido por una norma de tránsito pero hay una justa causa para que usted haya cometido esa conducta sí o no sí usted iba a auxiliar a un ciudadano entonces estaba salvaguardando un derecho de un tercero entonces está dentro de las causales de eximentes de responsabilidad si ve por qué les digo que esas causales eximentes de responsabilidad disciplinaria se las deben aprender de memoria en ese ejemplo tan simple aplica así yo me metí en contravía yo no le discuto que yo incurrí en una infracción a la norma de tránsito pero yo estoy justificado a mí me deben eximir por la causal descrita en el numeral tal del artículo 31 de la ley 1952 porque yo acudí al llamado de un ciudadano y estaba protegiendo un derecho de una persona que estaba siendo agredida y estaba en riesgo su vida y su integridad física punto archivo el proceso bueno doctor pero si usted no tiene de pronto pruebas porque muchas partes pasan que lleguen que están matando al mal o a la persona cuando uno va están alegando y pasó se metió en contravía y golpeó a un ciudadano bueno bueno rojas usted lo ha dicho el policía puede pedir pruebas en la etapa de investigación cuál es la prueba reina ahí la grabación de telemática de la comunicación por radio donde usted le dicen vaya que es que están matando a una persona y lo que usted tiene en la mente es que están matando a una persona usted no sabe que sólo están discutiendo y por eso usted tomó la decisión qué prima más acuérdense que en la primer clase yo les dije cuando ustedes estén en ese dilema de que no saben si hacer una cosa o la otra hagan el ejercicio de poner en una balanza los derechos que están en juego entonces usted va a pasar una vía en contravía está infringiendo una norma listo y en el otro lado que está el derecho a la vida según la llamada que a usted le hicieron o el reporte que le hicieron por el radio hay una persona que la van a matar entonces cuál derecho está protegiendo la vida qué pesa más la vida o infringir una norma de tránsito la vida obviamente entonces usted está amparado por esa causal y simplemente responsabilidad cosa muy diferente que en el tema probatorio usted fue inducido en error usted no sabía que estaban simplemente discutiendo usted lo que tenía en su mente acuérdense del ejemplo que yo les puse de los soldados que hicieron un operativo por allá en Saravena Arauca donde les dijeron a la una de la madrugada mañana salimos para un operativo y vamos a capturar un cabecilla de la guerrilla que viene con 10 guerrilleros pasa por esta vía y les dan las coordenadas y esa es la información que ellos tienen y se van se montan en los camiones y se van al operativo y resulta que en el operativo iba el cabecilla así con la mujer embarazada y termina lesionada le matan al bebé o feto ella termina afectada pierde varios órganos y demanda al estado y por ende a los militares que tenía en la mente el soldado que iba a capturar a un cabecilla de la guerrilla no sabía que iba de una mujer embarazada ni que era una civil ni nada por el estilo entonces siempre analicen eso pongan en una balanza el derecho que ustedes están infringiendo y el derecho que están protegiendo el derecho que infringen y el derecho que protegen si usted ve que a una persona la van a matar un machetazo un ejemplo clásico que pasa aquí en Colombia el marido le está oleando machete a la mujer y usted le propina un disparo que pesa más la integridad física del delincuente o la vida de la ciudadana obviamente la vida entonces sin miedo suélteselo sin miedo entonces hagan siempre ese ejercicio muy bien por la pregunta comando vea que eso nos aclara muchas cosas lo que les digo cuando ustedes lean normas y las vean muy ladrilludas y que no las entienden llévelas a la práctica mecanicen eso mentalmente hipotéticamente imagínense en un caso ya sea que lo hayan conocido o hipotético que ustedes se lo imaginen y aplíquenlo apliquen esto de la ilicitud sustancial vamos a hacer un ejercicio con un compañero un voluntario un voluntario vamos a hacer un pequeño ejercicio pedagógico ya para cerrar uno solo rojas muy bien excelente rojas bueno el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente pónganme mucha atención todos este ejercicio es muy bacano para que ustedes queden consolidados con los conocimientos que impartimos hoy usted me va a poner un ejemplo de una falta disciplinaria bueno mejor yo se lo voy a poner yo le voy a poner un ejemplo y usted me va a decir si cumple con todos los elementos de la falta disciplinaria que mencionamos hoy si hay una conducta si hay tipicidad si hay ilicitud sustancial y si no la hay me dice por qué y si hay culpabilidad ojo todos muy atentos que ahí se sabe si usted perdió el tiempo en esta clase o si aprendió listo listo rojas tiene tiene visualizada la diapositiva qué pasa sí señor listo entonces le voy a poner el ejemplo usted usted en qué unidad trabaja rojas acá en la metropolitana en la meboc listo supóngase que en la meboc en la meboc pero en qué en qué sector en usme en usme listo supóngase que por la caracas usted le reportan por radio usted trabaja en usme y a usted lo reportan por radio de que por la caracas van dos delincuentes en una motocicleta de alto cilindraje que acaban de hurtar una residencia en el norte de la ciudad y que va con más de dos mil millones de pesos en propiedades en dinero y joyas usted es la única patrulla de vigilancia que está en el sector y lo reportan por radio para que intercepte a los delincuentes y los capturen hasta ahí claro sí señor listo usted prende su motocicleta con su compañero y se dirige a las coordenadas que le indicaron listo usted precisamente se ubica en un lugar estratégico y efectivamente pasan los delincuentes con las descripciones que le dieron por radio motocicleta de color azul alto cilindraje maleta negra cascos amarillos placas tal y coinciden coinciden las placas coincide todo resulta que los tipos vienen a tan alta velocidad que usted no los alcanza a interceptar vienen en motos de alto cilindraje usted no los alcanza a interceptar entonces usted lo que hace es emprender la persecución emprende la persecución listo y en la persecución en la persecución uno de los sujetos el que va de parrillero usted percibe usted ya los tiene cerquita usted los tiene a 5 metros y usted percibe que el sujeto que va de parrillero saca un dispositivo de su chaqueta que se asimila a un arma de fuego y la dirige hacia su persona e intenta disparar listo usted como reacción dispara y da de baja a uno de los tripulantes de la motocicleta listo usted pasa el respectivo reporte realiza los actos urgentes la respectiva requisa y demás empieza a redactar su informe de primer respondiente y se da cuenta que hubo un error y que estas personas no eran ningunos delincuentes sino que eran simples ciudadanos que se dirigían eran de profesión fotógrafos y lo que llevaban en las maletas eran unas cámaras los dos diseñadores gráficos y usted impactó en el crano de uno usted tiene tan buena puntería que usted le pegó en la cabeza al parrillero y lo dio de baja hágame el ejercicio con los cuatro elementos de la falta disciplinaria y dígame si hay como no fácil empiece por cada elemento entonces lo primero que debe determinar yo le voy ayudando determíneme la conducta una conducta si o no pensaría yo primeramente lo que reporta la central o sea me tengo que ir primeramente hacia el lugar que me está escribiendo la central pero cuál es la conducta en la falta disciplinaria ah pero espere espere porque me espere 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 disculpe dispenseme comando que me hizo falta una parte usted rinde su informe y normal se retira del lugar de los hechos y eso lo deja a disposición del CTI usted en últimas no supo si eran o no ladrones usted lo que supo es que los dio de baja y espera que lo llamen a la audiencia a los seis meses a usted lo notifican de un proceso disciplinario la apertura de un proceso disciplinario y le dicen señor patrullero Rojas usted es patrullero ¿cierto? sí señor a usted se le abrió un proceso disciplinario por una eventual falta disciplinaria por homicidio agravado compulsado por la Fiscalía 19 de Bogotá en donde cursa un proceso en su contra por homicidio agravado esa es la falta la falta disciplinaria descrita se la voy a decir para que le quede más fácil la falta disciplinaria descrita está en el artículo 45 faltas gravísimas de la ley 1015 el que incurra en una conducta que esté tipificada como delito incurrirá en falta gravísima ¿cuál es la sanción? destitución destitución e inhabilidad por 20 años disculpeme disculpeme 2196 tiene toda la razón disculpeme la falta disciplinaria es que usted incurrió en un delito y eso le acarrea una destitución entonces todos hagamos el ejercicio Rojas nos va a colaborar esa es la falta disciplinaria ¿cuál es la conducta? Rojas la conducta sería donde pienso yo en ese momento tranquilo dígame lo que usted piensa tranquilo aquí estamos para aprender como decírselo al doctor o sea la descripción de la conducta o la conducta como tal la conducta lo primero que tenemos dijimos que lo primero que tenemos que determinar para establecer si hay una falta disciplinaria es la comisión de una conducta hubo o no una conducta de parte del policía bueno esa conducta fue por acción o por omisión listo la conducta fue por acción o por omisión por acción doctor por acción listo muy bien ya determinamos el primer elemento listo vamos bien pasamos al segundo elemento tipicidad hay tipicidad sí o no es decir esa conducta está tipificada en la ley o no sí señor sí señor ¿dónde está descrita? la ley 906 la ley 906 listo listo muy bien está tanto en lo penal como en lo disciplinario en lo penal homicidio y en lo disciplinario incurrir en una conducta punible ¿listo? entonces agotada la tipicidad si la conducta no es típica no hay falta así de simple que no que es que el policía hizo y deshizo pero si no está tipificada como falta no hay nada y por ende no hay sanción pero en este caso tenemos la tipicidad entonces ya tenemos el segundo elemento ¿listo? pasamos al elemento número 3 y al principal ilicitud sustancial ¿la conducta es ilícita? qué pena doctor ¿me repites? ¿la conducta es ilícita sí o no? la conducta es ilícita ¿cuál es la conducta? rojas para que le quede claro alguien que le ayude ¿cuál es la conducta? en el ejemplo ¿cuál es la conducta? opuestos ¿cuál es la conducta? sí haber dado y bajado haber disparado haber disparado excelente excelente esa es la conducta acuérdense que es una acción ¿cuál fue la acción? disparar el arma de juego en contra de la humanidad del presunto delincuente esa fue la acción ¿listo? entonces ¿esa acción fue ilícita? ¿sí o no? ¿quién me dijo no? yo, yo, yo le dije que no ¿por qué no? rojas ¿por qué no? porque como usted decía bueno lo que pueda no 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 está afectando bueno no estamos analizando el concepto todo de la ilicitud sustancial la pregunta es simplemente del primer conceptico ilicitud acuérdense ¿qué dijimos que era ilicitud? ¿quién le ayuda? ¿la conducta es ilícita? ¿sí o no? claro es ilícita obvio ¿por qué? si fuentes ¿por qué? porque pues en ese momento está cometiendo está cometiendo un homicidio ya sea con dolor o con culpa pero está cometiendo un homicidio claro es ilícita es una conducta en contra de la ley entonces es ilícita está en contra de la ley y además está en contra de la moral es ilícita ¿por qué? a ver si fuentes ¿por qué? porque porque dio trascendencia o sea fue algo grave ¿ya? exacto listo entonces rojas tenemos claro que hay una conducta listo listo ilícito sustancial bueno dígame Ramírez pero esa apreciación la podemos notar ahorita después de digamos en el caso en la casuística claro en el momento de la luz claro tiene toda la razón claro es que es muy fácil ver los toros desde la barrera o ver la situación en perspectiva claro que usted tiene toda la razón pero supongamos que ya estamos en el proceso disciplinario y lo que vamos es a determinar bueno se cumplen los elementos de la falta disciplinaria sí o no entonces vamos a analizar la conducta ya lo hecho hecho está él le disparó y falleció el sujeto pare de contar eso fue lo que sucedió aquí lo que vamos a determinar es si esa conducta es una falta disciplinaria sí o no y si es una falta que sanción le acarrea ¿listo? eso ya serviría como para el tema de la culpabilidad sí o no para la defensa aquí estamos analizando la defensa y lo que debe hacer el ejercicio que yo estoy haciendo lo debe hacer disciplina y el que ustedes están haciendo pues lo debe hacer el que incurrió en esa falta el que está metido en ese proceso disciplinario ¿listo? entonces avanzamos ¿qué más debe determinar el policía o el ente disciplinador para saber si eso fue ilicitud sustancial o no? el deber funcional ¿afectó el deber funcional esa conducta sí o no? claro porque dice que proteger vías o bienes ¿no? ajá ¿qué más? ¿quién opina algo diferente? sí ¿quién más? doctor ¿se podría decir que digamos como las víctimas no son delincuentes podría haber una demanda contra el Estado eso también se puede determinar como que afecta el deber funcional? claro eso es una demanda sí, claro eventualmente una acción de reparación directa por falla en el servicio tiene toda la razón ¿quién da más? ¿alguien que diga que no se afectó el deber funcional? afectó al servicio sí, claro lo afectó claro afectó al deber funcional ojo deber funcional acuérdese deber funcional que dijimos que eran muchas cosas todo lo que está descrito en las normas como deberes de la policía hacen referencia a la ilicitud sustancial entonces ¿se afectó el deber funcional con la conducta de dispararle a esa persona y quitarle la vida? claro que sí claro que sí tanto así que se armó un boom mediático en todos los medios de comunicación a nivel nacional y la imagen de la policía cayó claro tanto así tanto así que la misma institución está inmiscuida en un proceso judicial ante lo contencioso administrativo para reparar a las víctimas porque fue una acción de un policía de un funcionario público que causó ese daño ¿listo? hay un nexo causal entre la acción del policía y el resultado ¿cuál fue el resultado? la muerte ¿cuál fue la acción del policía? disparar ¿qué causó la muerte? pues el impacto de bala entonces hay un nexo causal entre la acción que en este caso fue acción no omisión sino acción la acción del servidor público y el daño causado ¿listo? entonces claro que se afectó el deber funcional ahora viene la pregunta ¿fue con justa causa o sin justa causa? ¿justa causa? ¿justa causa por qué? porque bueno supuso en ese momento la central le informó de esa situación de que al parecer podrían ser esos unos sujetos en motocicleta ¿alguien opina algo distinto? ¿el policía si estaba justificado? le digo que no 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 porque pues al momento él no 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 previó de verdad le están apuntando con la cámara si me hago entender de pronto de pronto doctor si por lo que dice el compañerito porque no obvio no tuvo la certeza de que lo que entonces de haber un arma de fuego me insonio o no doctor yo opino que si fue con justa causa ¿por qué? o sea ejemplo si usted manifiesta que van en la persecución el sujeto saca un dispositivo que simula ser un arma de fuego entonces yo como hago para darme cuenta que es un arma de fuego esperar que me lo pegue y ahí sigo así si fue un arma de fuego ¿quién tiene otra opinión distinta? pues ahí entraría en juego nuevamente lo que yo le he comentado doctor si lo vemos desde el proceso disciplinario ya estamos en el proceso ya estamos en el proceso no hay justa causa no hay justa causa dice Ramírez en el caso hipotético en que si hubieran sido los delincuentes y si hubiera sido un arma de fuego si hubiera habido una justa causa listo si fueran delincuentes si estaría justificado pero si no no ¿qué otra opinión hay? ¿el policía estaba justificado para disparar si o no? respondanme 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 por el por el chat si les da pena respondanme por el chat si o no no doctor lo que yo le quiero decir es que las opiniones están divididas y todos tenemos todas tienen pieza y cabeza o sea tienen fundamento porque pues lo que dice el compañero obviamente pues en la persecución iba este ciudadano ya uno ya no lleva la mentalidad de que va a estar persiguiendo supuestamente un pati de un muérgano y va y saca pues la cámara ¿cierto? porque en ese momento creo que sacaría la cámara y lo hace con o sea con esa situación de que tras de que lo están siguiendo y sacó una cámara o algo pues uno uno presume uno presume como policía bueno este me va a disparar ¿cierto? pues tanto uno justificaba que pues sin gusta causa ¿cierto? pero más de un no si sin gusta causa porque pues de pronto ¿qué tal hubiera sido el arma? o sea los dos tienen de pronto cierta razón ¿no? listo acuérdense en la primera clase que yo les dije que las leyes no se interpretaban literalmente en todos los casos o sea que usted no puede coger la ley y lo que dice la ley así es y pare de contar ¿se acuerda que yo les daba el ejemplo de la persona con discapacidad en el día sin carro y la norma usted le dice hoy no transita ningún vehículo y va una persona que se acabó de lesionar en una casa y va para el hospital y usted le dice no es que hoy es día sin carro y lo detiene y le hace el comparendo si usted no puede aplicar la ley así usted tiene que interpretarla yo les dije acuérdense que yo les dije que el derecho no era ni blanco ni negro que era gris y de muchos tonos de grises entonces eso es lo que estamos viendo en este ejemplo si ve que podemos justificar que no tenía la justificación para dispararles pero otro compañero dice por el contrario que sí que claro que sí no es que pensaba que era un arma como no se iba a defender o iba a esperar que el delincuente le disparara y ahí sí allá cuando estuviera con San Pedro decide dispararle entonces las opiniones están divididas ¿sí? entonces puede que haya una justa causa como puede que no depende ahí porque es la importancia de la defensa porque ahí la defensa es donde juega un papel importantísimo porque si la defensa conoce muy bien este concepto de la ilicitud sustancial mire la mayoría de los fallos disciplinarios que yo he revisado muy escasamente se refieren a esta ilicitud sustancial y no la comprenden así como la estamos analizando acá simplemente dicen la ilicitud sustancial está concatenada con la tipicidad y si la conducta estaba tipificada descrita en la norma como falta no es necesario analizar la ilicitud sustancial pasamos a analizar la culpabilidad hubo culpa hubo dolor tun sanción y chao y si el policía no tiene un buen defensor un buen abogado o no sabe no conoce esto que ustedes están conociendo hoy pues lo acepta así pero si si tiene los conocimientos o sea ustedes de aquí en adelante no pueden dejar pasar por alto un proceso así por nada del mundo si no momentico señor juez disciplinario analicemos los elementos de la ilicitud sustancial no tan acelerado vamos por partes afecta el deber funcional le acepto que afecte el deber funcional la institución se vio afectada pero analicemos si yo tenía una justa causa o no que estaba protegiendo ahí yo como policía mi propia vida no es que yo pensé que me iba a disparar lo que a mí me reportaron por radio era que era un delincuente de alta peligrosidad dos delincuentes en una motocicleta de alto cilindraje a mí nunca me dijeron que eran dos indefensos diseñadores gráficos que iban tomando fotografías a mí me dijeron que iban con más de mil millones de pesos y me dieron la orden irrefutable de que los neutralizara y los detuviera y eso fue lo que yo hice yo cumplí con mi deber estaba en el cumplimiento acuérdense de la primera causal de eximente responsabilidad en cumplimiento de un deber constitucional y legal ¿qué le dice a usted el 218 de la constitución? la policía nacional es un ser armado de naturaleza civil a cargo de la nación la policía está conformada para salvaguardar y proteger a la ciudadanía en su honra vida y bienes y eso era lo que estaba haciendo el policía entonces yo sí espérame le termino comando para no interrumpir y ya entonces la defensa puede argumentar que hubo sí una conducta por acción que estaba tipificada en la ley sí homicidio eso no se niega no hay como decir que no el susodicho está en el cementerio ¿qué hubo ilicitud? claro la conducta fue ilegal en principio está descrita como un homicidio pero vamos a ver ¿fue sustancial? claro que sí porque tiene relevancia tiene gran connotación tiene importancia ¿sí? ¿afectó el deber funcional? sí la institución se vio afectada el servicio se vio afectada la imagen de la policía se vio menguada hubo un escarnio público en contra de la policía tildaron a la policía de asesinos como sucede casi todos los días en Colombia asesinos esa es la palabra que dice pero sin justa causa tenemos que discutirlo señor juez disciplinario tenemos que discutirlo le voy a probar por qué no hubo justa causa sí hubo justa causa y usted expone sus argumentos afecta sustancialmente el servicio claro que sí un homicidio por parte de un uniformado de la policía claro que lo afecta nos vamos a la culpabilidad ¿hubo dolo o hubo culpa? Rojas dígame doctor me llegaron acá los orgullosos del delca ¿hubo culpa o dolo? en ese ejemplo en ese hubo culpa doctor porque como usted dice no el policía no se levantó con la intención de dispararle a nadie muy bien ¿hubo dolo? ¿hubo dolo? ¿sí o no? ¿el policía sabía que matar era un delito? ¿sí o no? no, no, no ¿no sabía que matar a una persona es un delito? ah, sí, sí, sí qué pena doctor pero es que como dice también no sé ahí se puede ir uno porque igual el policía no no pensaba en en agredir a otra persona o accionar su arma de fuego así nomás sí, sí, listo comando ¿alguien da más? ¿hubo dolo? ¿alguien dice que sí hubo dolo? ¿alguien dice que sí hubo dolo? no doctor porque pues si bien es cierto uno tiene conocimiento de que matar que robar que todas las situaciones son ilícitas son ilegales si bien es cierto el compañero en ese momento disparó a neutralizar la amenaza si no lo entienden y no no salió de la casa con la intención de matar a una persona sino que pues se dio la obligación de ese momento o sea no hay dolo para mí no hay dolo para mí a mi modo van las cosas listo bueno pues fíjese que si usted hace un análisis detallado del caso nunca hubo dolo nunca cuando el policía monta en su motocicleta tiene la intención de matar no cuando él formó para salir al servicio tenía la intención de matar no es más cuando sacó la pistola y disparó todavía no tenía la intención de matar él lo hizo con la intención de defenderse o de herir o persuadir al enemigo pero no de matarlo él no pensó que le iba a pegar en toda la sien si o no ahora bien acuérdense del ejemplo que yo les daba en la clase pasada una motocicleta en movimiento con la cantidad de huecos que hay por la Caracas con los buenos conductores y esas motocicletas tan alineadas que tiene la policía haciendo polígono por ahí una vez al año o dos veces al año a lo sumo usted cree que a esa distancia el policía si tiene la capacidad de pegarle mejor dicho en toda la sien matarlo de una conscientemente yo creería que no o que pongan al mejor sniper de la policía que haga el mismo ejercicio a ver si es capaz a ver espere que termine esa capacitación listo entonces fíjese que a lo sumo primero estaríamos defendiendo un eximente de responsabilidad aquí muy bien el compañero Goyeneche Goyeneche nos puede compartir su opinión Oscar Goyeneche Rojas me colabora con el audio que pena Goyeneche todavía está por ahí no está cuéntenos comando cuál es su opinión está muy importante Buenas noches bueno mi opinión en cuanto el caso como tal pues como el doctor lo decía desde un principio el policía actuó en su imaginario desde que la central le reportó el caso entonces él en su mente ya tenía ese caso y bajo esa premisa pues él pues actuó entonces pues básicamente pues está actuando bajo un error invencible frente al caso la parte cognitiva doctor que usted está viendo parte cognitiva muy bien pero Goyeneche nos decía acá algo por por el chat él analizó el caso se nota que hizo el ejercicio juicioso y en ese análisis encontró un eximente de responsabilidad cuál es Goyeneche díganos qué numeral al artículo 31 numeral 8 sí qué dice que habla sobre con la conjunción errada invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria listo entonces fíjese que tenemos tres causales eximentes de responsabilidad muy diferentes si el abogado logra argumentarlas y probarlas dentro del proceso pero tenemos tres causales eximentes de responsabilidad número 1 actuó en cumplimiento de un deber constitucional quien me colabora con el artículo 31 por favor alguien que lo tenga a la mano para no incurrir en errores artículo 31 de la 1952 de 2019 Barbosa colaboreme Barbosa numeral 1 numeral 1 numeral 1 numeral 2 en caso fortuito 3 en estricto cumplimiento de un deber constitucional el policía estaba en estricto cumplimiento de un deber constitucional sí o no claro que sí el policía no estaba en servicio actó en representación del estado hizo el uso de las armas de fuego amparado por la constitución utilizó un arma de dotación propiedad del estado y en cumplimiento de un deber una orden legítima de un superior entonces estaba en cumplimiento de un deber constitucional sí o no sí claro que sí de eso no hay duda el policía no estaba ni de civil ni con un arma de su propiedad ni en una jurisdicción que no le correspondía ni realizando la conducta por una orden que no fue emitida legítimamente listo numeral 4 cumplimiento de una orden legítima el policía actúa en cumplimiento de una orden legítima sí o no claro legítima cuál es la prueba la grabación de la orden que le dieron de la central clara y precisa detenga y neutralice a dos delincuentes de alta peligrosidad que se dirigen por tales coordenadas si el policía no lo hace qué pasa incurre en una omisión entonces era una orden legítima claro que sí vamos con dos causales dos causales siguiente 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 barbosa para proteger un derecho propio ajeno estaba protegiendo un derecho propio y ajeno claro que sí cuál era el derecho propio la vida la vida cuál era el derecho ajeno la vida del compañero cuando el policía disparó disparó con la intención de matar o de protegerse y proteger a su compañero obviamente de proteger la vida suya y la de su compañero además actuó para proteger un derecho fundamental de todos los colombianos que es el derecho a la propiedad se presumía que los delincuentes habían hurtado unas propiedades entonces tres derechos que estaba protegiendo otra causal son tres a la siguiente la seis creo que es ¿cómo? ¿número al seis? insuperable coacción ajena esa no aplica porque y esa no aplica siguiente por miedo insuperable miedo insuperable puede aplicar ahí ¿sí o no? puede ser porque en ese momento tenía porque tenía por subir la de su compañero porque en ese momento ese policía pensó que eso era un arma y entonces tenía nada matarlo es más el policía tenía temor desde que se montó la motocicleta desde que estaba recibiendo el mensaje por radio ya el corazón le empezó a palpitar a más velocidad eso no es los que han prestado servicio en la calle es así o no es así desde que se montan la motocicleta y le dicen que vienen dos delincuentes peligrosos usted ya está usted ya está en alerta y sus cinco sentidos están activados para cualquier reacción y cuando a usted le sacan un arma y le apuntan porque eso fue lo que creyó el policía el policía no pudo ver en la velocidad imagínense en esa velocidad no pudo ver él tenía en la mente que eran unos delincuentes y le saca un objeto que se asimila a un objeto de arma de fuego pues le dio miedo y por eso fue que accionó o sea mire el análisis tan minucioso que hacemos cuál fue el determinante para que el policía tomara la decisión de disparar es decir qué lo llevó a que disparara qué pensamiento pues el miedo a que lo mataran o que mataran a su compañero por eso fue que disparó primero o primero no se sabe porque como nunca se pudo determinar si la otra persona realmente disparó o no si puede que el policía en el hipotético caso de que si fuera un arma de fuego pudo disparar después del delincuente si ve pero lo que lo llevó a disparar fue el miedo temor por su vida instinto de supervivencia que todo ser humano lo tiene listo entonces mire que si hacemos un análisis minucioso a primera vista dice no claro el policía va embalado policía la embarro policía tiene que ser sancionado pero mire que si se monta una defensa férrea una defensa seria con un análisis técnico jurídico jurisprudencial serio el policía puede salir librado de toda responsabilidad disciplinaria y si llega a salir sancionado será por un por un homicidio culposo sin agravantes pero no como está pasando hoy en día de estos casos pasan todos los días en la policía ese fue el casito del grafitero ese fue el casito del patrullero no me acuerdo el apellido contreras como que era él pensó que tenía un arma y por eso disparó y a más de 120 metros de distancia le impactó la cabeza al grafitero y falleció 35 años de prisión justicia ordinaria ahora bien viene la pregunta ¿quién debe juzgar al patrullero la ordinaria o la penal militar? penal militar penal militar sí o no pero la verdad es que la mayoría de policías están siendo juzgados por la justicia ordinaria y están pagando penas privativas de la libertad en la modelo y en la picota actos del servicio claro en el ejemplo del grafitero fue en actos del servicio sí o no claro él estaba en turno utilizó un arma de votación estaba uniformado estaba en una minuta de servicio actuó en orden de una actuó por ocasión de una orden legítima doctor una pregunta tengo entendido que las persecuciones no se pueden realizar en este caso también ahí se realizó una persecución porque un coronel no te decía que las persecuciones no se pueden realizar pero en qué se basa usted en eso o el coronel en qué se basaba porque yo encuentro muy muy débil una persecución bueno la moto se estrelló sí por qué persigamos la moto si las persecuciones no se pueden realizar pues falta ver el coronel bajo qué argumento jurídico lo dijo pero y entonces para qué está la policía si hay una comisión de un delito en flagrancia y no la puede perseguir entonces para qué está la policía apague y vámonos doctor qué pena qué pena con usted hasta esto creo que hay un acta o una directiva o una resolución bueno una una directiva o una hasta acta le hacen firmar a uno de esas persecuciones pero espera y yo me consigo esa situación y era claro consíguela y la analizamos porque consíguela y la analizamos porque pues desde un principio o sea si hay un delito en flagrancia un ejemplo eh homicidio ¿cómo me va a decir usted que no va a poder perseguir al delincuente que le quitó la vida a otra persona? ¿bajo qué argumento? o sea yo presumo que es bajo ciertas circunstancias o sea son unas excepciones bajo las cuales no se puede perseguir que presumo yo que es cuando el policía no tiene la certeza de que se cometió un delito presumo yo especulando sin conocer esa norma pero en un principio si hay un delito en flagrancia entonces el policía ¿paque está? si hay un delito en flagrancia yo digo doctor que eso es más bien amparado en la situación o en la ocasión de que digámoslo así en el cotidiano de la vigilancia que usted le hizo el paro en una moto y pronto el ciudadano por miedo porque no tiene documentos sigue el árbol y no le para a uno entonces ahí sí aplicaría porque cualquier ciudadano sigue la persona sí claro ese argumento del señor coronel está muy flojo y es más en el del puesto de control había que analizarlo puede que hayan directivas es que mire hay muchas directivas de la policía nacional que están en contra de la ley y por ser directivas de la policía no quieren decir que así sea o si no miremos nomás la aplicación de los artículos 27 con la ley 1015 que acabó de ser derogada por la 2196 cuánto se afectó a cuántos policías a nivel nacional y aún cuando la corte constitucional le dijo a la policía nacional no los puede realizar lo siguieron haciendo y sacaron una directriz diciendo que sí que los podían realizar entonces ojo con eso no todo lo que usted vea lo que llegue a sus manos revíselo con beneficio de inventario sí porque mire qué tal si usted cree eso que está diciendo el compañero que el policía no puede perseguir y en un caso donde hubo una violación o o un homicidio o un hurto y usted se queda quieto confiado en eso no es que mi coronel dijo que no se podían las persecuciones pues resulta que el ciudadano sí le dice oiga mi policía y entonces usted para qué está ahí usted es convidado de piedra usted tenía la obligación de capturar al delincuente y le abre su proceso disciplinario y usted confía en una directiva entonces ojo eso hay que analizarlo al detalle no coman grueso no coman grueso y el coronel y el coronel no va a venir a decirle el coronel no va a decir en el proceso disciplinario ay no sí señor juez disciplinario no me sancione el policía porque es que yo le dije yo tengo la culpa yo le dije que no podía perseguir a los delincuentes eso no va a pasar y usted como policía usted es autónomo usted lo sabe usted es autónomo para proceder y cuando hay un proceso disciplinario que es lo primero que le dice el oficial que es lo primero que le dice ni parroquiano ni patrullero usted es autónomo para tomar sus decisiones usted tiene placa y número de cédula usted responde y se lava las manos como pilatos ¿sí o no? listo muchachos creo que hoy nos excedimos demasiado ya me dio sueño pero bueno estuvo muy muy bacana la charla los ejemplos muy bacanos espero que hayan entendido espero que les haya quedado claro lo de la ilicitud sustancial les recomiendo repasen esa ilicitud sustancial porque como lo vimos en ese ejemplo les puede salvar la patria a ustedes en determinado momento esto no solo sirve cuando ya pase el proceso disciplinario sino en el pre que usted pueda analizar y decir oiga este procedimiento yo si lo puedo realizar si o no venga analizamos afecto el deber funcional hay una justa causa afecto sustancialmente el servicio hay tipicidad hay culpabilidad etcétera etcétera y que usted haga un análisis breve después de que usted lo mecanice usted hace ese ejercicio en 5 minutos 2 minutos porque cuando usted ya mecanice y tenga en mente las causales eximentes de responsabilidad usted sabe cuando usted tiene el arma en la mano y usted dice miedo insuperable protegiendo la vida de mi compañero o de un civil y usted no lo duda pum y no espera que le metan su disparo que lo maten y que lo lloren sus familiares Dios no lo quiera entonces muchachos muchas gracias por su atención Dios los bendiga estuvo muy bacano el ejercicio me gustó mucho hoy la clase espero que hayan aprendido muy bacano que se interesen se nota que están analizando los temas excelente me encanta que participen muchas gracias muchas gracias muchachos Dios los bendiga que pasen buena noche gracias doctor gracias doctor más doctor gracias doctor que tenga buena noche gracias a y por poner los tiempos si muchachos muchas gracias muchas gracias cursito Dios los bendiga gracias